Hola, bueno, muy buenas tardes a todes. Vamos a empezar entonces con la tercera y última mesa de la tarde. Bueno, no, la tercera mesa del simposio, la segunda del día. Bueno, tenemos tres intervenciones maravillosas y luego dos closing remarks a cargo de Valeria, Valeria Añón. Entonces, bueno, vamos a empezar ya para darle velocidad al asunto. Tenemos, bueno, estoy muy honrado de tener aquí a tres maravillosos investigadores y amigues de la vida también. Richard Kernighan, Itzavarella Huerta y Seb Tortorici. Bueno, Richard Kernighan es profesor asociado en la Universidad de Florida, es etnógrafo de la estética o de las estéticas y las relaciones legales. Se preocupa por la vitalidad de los tiempos políticos que encuentran expresiones en ríos, caminos y otras formas distintivas del paisaje. Su reciente libro, Crossing the Current, publicado por Stanford University Press, documenta las transformaciones del territorio a través de las historias orales y de las prácticas de operadores rurales del tránsito. Richard actualmente trabaja sobre un proyecto de archivo y etnográfico que examina las historias, las descripciones y las técnicas de los viajes a través de los ríos en la Amazonia del oeste, sobre también ecologías del agua que no están nunca completamente desconectadas de los Andes, que es su zona primordial de trabajo. Agregaría también que Crossing the Current recibió el premio Flora Tristán, ¿verdad, Richard?, el año pasado en la Latin American Studies Association. En segundo lugar, Itzavarella Huerta es profesora asociada de la Universidad Autónoma Metropolitana en México. Cuenta con un doctorado en ciencias sociales por la UAM y una maestría en estudios latinoamericanos por la UNAM. Su investigación se focaliza en las diversas formas del racismo, de los procesos políticos afromexicanos, negros, negro afromexicanos, los archivos del movimiento afro en México, los feminismos, los estudios culturales y la crítica poscolonial, y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores en el CONACYT de México. Su libro más reciente es Tiempo de Diablos, Usos del Pasado y de la Cultura en el Proceso de la Construcción Étnica de los Pueblos Negros Afromexicanos, publicado por el CIESAS. Finalmente, Sebtor Torici es profesor asociado de Historia en NYU. Su trabajo se focaliza en género, sexualidad y religión en Latinoamérica colonial, archivos queer, y, digamos, los procesos de archivación y censura de lo erótico y de lo obsceno en América Latina desde el siglo XVIII hasta el presente. Sus libros incluyen Scenes Against Nature, Sex and Archives in Colonial New Spain, de 2018, que recibió además varios premios, incluido el premio John Boswell del Comité de Historia LGBT y el Alan Bray Memorial Book Prize. Sus libros editados y coeditados incluyen Sexuality and the Unnatural in Colonial Latin America, de 2016, Global Encyclopedia of Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender and Queer History, Ethnoponography and Sexuality, Colonialism and Archival Knowledge, del 2020. Bueno, muy feliz de tenerles aquí a los tres. Y tendremos, bueno, primero la presentación de Richard Kernaghan, Matters of Stone, Through the Iridescent Reliefs of Description. Richard, gracias. Agradezco también a todas las personas del KJCC por crear un ambiente tan acogedor. Es un gusto estar con todos ustedes y de tener la oportunidad de conocerles, escucharles. Este evento me ha inspirado a retomar una idea que aparece en mi libro reciente, Cruzando la Corriente. Es una figura que me regaló la escritura quedándose plasmada así, que el encuentro del tiempo político con los contornos topográficos, es decir, con los releves, o en inglés, with the terrain, se expresa a través de una alianza fugaz entre tierra y cielo. En este libro examiné las transformaciones de territorio que parecían marcar el trayecto de guerra a posguerra dentro de una zona cocalera del Perú, el Valle de la Otoyaga. Ahora que estoy armando un proyecto nuevo sobre la fuerza legal de los ríos, en la triple frontera de Colombia, Perú y Brasil, siento esa figura surgir nuevamente, quizá para servirme de guía. Entre piedras, troncos y barro, y tantas cosas por votar, los ríos llevan mucho más que agua. Dependen de las precipitaciones del cielo que los entrelazan con otros cuerpos de agua, quebradas, lagos, hasta pequeños charcos que se evaporan próximamente. Los ríos entretejan las regiones, los Andes con la Amazonía, donde a la vez dan soporte a mundos ilícitos, sobre todo los ligados a las economías de la coca, sin en ningún momento reducirse a ellas. Este colegio me empuja a repensar la relación precisa, si bien efímera, entre tierra y cielo, que implicaría cada iteración de tiempo político. También me permite plantear otro tema más general, que expresa una incógnita, tal vez solo mía, sobre los vínculos que se establecen entre mundos ilícitos y climas políticos, vínculos que parecieran comprimirse en la coca. Compartiré unos fragmentos. El primero es una foto tomada después de la lluvia en el campo. Marca un momento históricamente fechable, a la vez que ancla una constelación de otros elementos múltiples, tanto dentro como fuera de su encuadre. Un segundo fragmento consiste en recuerdos vinculados al más allá del encuadre fotográfico, recuerdos que goado de la visita a la chacra de un colono cocalero durante una época cuando salía de los centros poblados implicaba franquear límites territoriales de pueblo a campo, fuertemente animados por un conflicto que aún persistía entre la exergencia maoísta, el sendero luminoso y el estado peruano. El tercer fragmento es algo un poco extraño, que estuvo y sigue ligado a la foto, también a la visita a la chacra. Un algo que se manifestó poco después de esos dos, tomando la forma de una infección de la piel de la querida amiga que me había llevado al campo. Era una enfermedad que otros llamaron arco. Ese tercer fragmento durante mucho tiempo me dejó entregado. Flotaba suelto sin que yo supiera qué hacer con ello, es decir, cómo responderle con la palabra escrita. Y mientras que yo no lo escribía, retornaba inquieto, presionándome desde el archivo invisible y latente de mis trabajos de campo. Traigo ese tercer fragmento ahora a raíz de algo, para mí igual de curioso, llámelo un cuarto fragmento. Más de 20 años después de haber tomado la foto, encontré un eco de arco en un texto tardío de Claude Lévi-Strauss, Historia de Lince, lo cual me apuntó a otros textos anteriores de él donde gozaba brevemente sobre el cromatismo. Estos textos en su conjunto me permiten colocar una experiencia temprana de trabajo de campo dentro de un panorama de los estudios amazónicos, si bien de modo tenue y somero. revelan además recursos que resaltan el valor de la descripción etnográfica al momento de tomar en cuenta mundos ilícitos, atentos sobre todo a las temporidades políticas. La etnografía es un modo de acercarse a partir del sentido, desde una labor o un afán de describir que siempre resulta extremadamente parcial. Su propósito no es copiar lo empírico, no es rendir una totalidad, un empeño imposible en todo caso, sino responder al encuentro vivido a través de un experimento que toma en cuenta a los pormenores de textura, timbre y color. Por eso el subtítulo de mi ponencia, por los releves y redescentes del describir. El título principal, mientras tanto, sugiere que los modos etnográficos de aproximarse y de responder requieren sopesar las entonaciones de los encuentros vividos, y ese intento conlleva un desafío que también es una cuestión de tono. ¿Cómo distinguir entre lo que se puede escuchar y de lo que se escucha qué repetir y hacer resonar en la escritura? El Valle de la Atuallaga se desplaza entre cordilleras, persiste también entre antropologías andinas y amazónicas, y prácticamente fuera de ellas. No obstante, son por vías de la coca, más precisamente por los mundos que giran alrededor de ella, donde ciertas relaciones entre regiones perduran y pueden volverse próximos, dentro de lo que vuelve y lo que no. Desde viajes secretos a puntos fronterizos, muchas veces sin retorno, los pueblos de la Atuallaga colocaban esperanzas en las tierras bajas, con sueños de coronar siempre presentes y a la vez muy alejados. Había una época cuando estos sueños formaban un trasfondo de cada día, y yo lo sentía y también lo escuchaba, si bien de puro relato. Y al escuchar y escuchar un reto etnográfico se me iba sumando hasta volverse preciso. ¿Cómo pasar del relato al paisaje? Y sobre todo a un paisaje donde tierra y cielo llegaban juntos. Porque si la coca es un hilo constante que pareciera atravesar todos los tiempos, variándose una época en su grado de visibilidad, un tiempo expresamente político, se capta por su clima, que es una alianza aleatoria y cambiante entre tierra y cielo, la coca, insiste. Entre regiones y desde un subsuelo de susurro y rumor tiñe, satura el paisaje. También es lo que regresa y que se levanta, la coca volviéndose innegable una y otra vez. Guardo esta foto desde el día que Mariela, una pequeña comerciante del pueblo de Atuallaga, me llevó a la chaca de su viejo amigo Don Fermín. La foto tiene fecha, octubre 15, 1998. Ancla también un momento entre tiempos políticos bastante tensos. Es un charco después de la lluvia y su toma da soporte a otras imágenes, estas no fotográficas, que luego volverían sin fecha ni hora precisa a acumularse por sus entornos. El charco apareció en medio de una trocha que continuaba más allá del encuadre. Se ve el camino sin poderlo distinguir, lo cual expresa la decisión de darle prioridad al charco al tomar la foto. A la vez reitera un asunto menos visible y más básico aún, que por todo lo que la foto presente como imagen fija, gracias a sus propias limitaciones técnicas, siempre una parte quedará fuera, y tal vez la mayor parte. Aquí donde el charco ni cabe de completo, y mucho menos todo lo que colina con ella, la toma enfatiza lo abierto que es el paisaje, siendo este uno de sus atributos fundamentales. Paisaje es lo que no puede encerrarse ni enmarcarse. Es menos un fondo invariable que un entorno vital donde elementos y gestos se combinan y se distinguen entre sí, cada cual por su tiempo y velocidad de cambio. Paisaje es lo que mueve y conmueve, y por tanto apenas deja una parte, un rastro de sí en cualquiera de sus figuraciones. Siempre se ofrece para nueva lectura del tiempo. Y ahora la casa de Don Fermín, ¿dónde? Mariela no se acordaba. 14 años había pasado. En ese tiempo el camino que ahora ascendía hacia los cerros no existía. Tampoco había quien preguntar al lado de la carretera donde el mototaxista de confianza nos dejó frente a una caseta de madera con pintas ya diseñidas vivando al PCP. Así que comenzamos a subir por el camino de tierra firmada. Mariela iba en segura, pero pronto nos topamos con un hombre arrodillándose frente a una mochila fumigadora que nos libró de la duda. Así que seguimos y en la medida que avanzamos, Mariela iba recordando en voz alta los motivos de su ida esa primera y única vez, que Sendero Luminoso había llamado a todos los comerciantes a una reunión con la columna. Desde un lugar escondido del campo, pasaría en una noche entera escuchando a sus justificaciones y participando también en un reparto de tareas. En 14 años, ella no había vuelto al campo y ahora rumbo a la chacra de Don Fermín, el camino cedía un poco con cada paso. Había llovido toda la noche, tanto así que pensé que nuestro viaje se iba a cancelar, pero con las primeras luces la tormenta se había alejado, dejando un aroma dulce y fresco en el aire. Mariela hablaba de una época que yo no viví. Mientras nos encontramos en un tiempo político totalmente otro, una coyuntura local justo después de las elecciones municipales que había engendrado, engendrado, descontento entre los que perdieron, más un correr de voces sobre supuestas represalias por parte de la guerrilla. Pero cuando no se impugnó el resultado y las amenazas no se lograron concretizar, Mariela aceptó que era un buen momento para ir al campo. Ya no se veía la carretera y seguimos de frente ahora rodeados de cerros. Al rato, en la falda de una colina, divisamos a una familia de campesinos, trabajando, cosechando. Mira, Richard, cocales. Mariela me comenta antes de hacer la voz, Señora, ¿la casa de Don Fermín? Pero fue el señor quien contestó, Por allá, apuntó, a una loma vecina donde se tendían unas casitas. Yo los llevo. Así que seguimos al señor y dos ayudantes quienes se levantaron de nosotros cargando sobre la espalda costales enormes de coca. Pronto entramos a un lugar con dos casitas de madera, barro y bambú. Entre ellas se vio una pequeña cocina tachada, pero sin paredes. Enfrente se explayaba la era. Un patio de tierra aplanada sobre la cual se descansaba una mancha enorme de coca. Ahí algunos trabajadores vaciaban sus sacos, mientras que otros separaban las hojas con un rastrillo grande de madera. Nosotros, mientras tanto, encontramos a Don Fermín esperándonos en la puerta de la cocina tomando café. Después de entregarles unas cajetillas de cigarro más dos botellas de vino, Mariela compartía algunas nuevas del consejo municipal que ya entraba en funciones y donde su cuñada figuraba entre los recién elegidos. Yo le había conocido a Don Fermín recién la semana pasada en la tienda de Mariela. Entonces me sorprendió que volviera a contarnos ahora algo que ya me había compartido esa vez, que aquí en la chacle venía a visitar el hombre, es decir, el jefe de la guerrilla. Hablaba del líder de sendero como si fuera su amigo, afirmaba además que entre ellos existía un respeto mutuo y la muestra fue que el hombre había consentido a una condición personal de Don Fermín, de que se iba a venir con su escota, que por favor, antes de entrar, dejaran a sus fal, sus revólveres, sus escopetas en el monte. Porque si sus visitas fueran a coincidir con los enemigos que no simpatizaban con la guerrilla, voces podrían correr hasta el ejército y a partir de ese día entraba el hombre a la chacra sin armas, como si fuera un campesino cualquiera. Al contrario, al contarlo esta vez, Don Fermín agregó un detalle que hacía poco el hombre había venido nuevamente y de pura casualidad preguntó por Mariela expresando un deseo de verla. Mariela estaba sin palabras, apenas soltó una recita nerviosa mientras Don Fermín aseguraba que sería una visita de cortesía para ponerse al día con su vieja amiga. Pero Mariela sabía mejor. Cualquier encuentro vendría con pedidos que podrían a ella, su negocio y su familia en aprietos. En eso, Víctor Hugo, el hermano político de Don Fermín, nos llamó a la mesa para almorzar. Ya había comido con los trabajadores, pero pronto vino a sentarse con nosotros, donde Mariela se había lanzado en un recuento de viejos tiempos, riéndose de cariño de las veces que Don Fermín llegaba al pueblo a gastar la plata de sus cosechas de coca, notando que cuando necesitaba recuperarse la borrachera, siempre se quedaba en casa de ella. Luego, Don Fermín pasó a hablar de política nacional y otros temas más, y mientras tanto, Víctor Hugo solo escuchaba, sin decir nada, todo ese tiempo, hasta el momento en que dijo, así de abrupto, que la guerrilla no despreciaba a los soldados, porque ellos se enfrentan con nosotros, pero la policía son lo peor, huyen no más. Y volteándose ahora, Mariela, sin darle forma de esquivar, preguntó de frente, ¿y tú? ¿no eres amiga del nuevo alcalde? Y Mariela, tajante, no, pero Don Víctor Hugo insistía, pues a través de tu cuñada, tal vez podíamos dialogar con él. Y nuevamente Mariela, tampoco puedo comprometerle a ella, y justo Don Fermín, quizá para desviarme del diálogo de ellos, me comienza a hablar en eso, Mariela, mirando su reloj, renunció que ya eran las tres, que debíamos emprender el regreso. Su esposo estaba cuidando la tienda y lo necesitaba relevar. Rápido, rápido, nos despedimos, yo con promesas de volver. Y Don Fermín, que no me preocupara, la gente de la zona sabía ahora que yo era su amigo y no había nada de qué temer. Y regalándonos una gallina, dijo que próximamente nos vendría a buscar en el pueblo. Así que partimos rumbo a la carretera. Como la ruta era mayormente bajada, avanzamos rápido, no hubo novedad, así que nos dimos con un charco que cubría una buena parte del camino. Aunque más o menos grande, no me había fijado por la subida. sin embargo, esta vez al llegar desde arriba, me llamó la atención la claridad del cielo nublado que se reflejaba en la superficie del agua. Le pedí a Mariela que se detuviera. Y mientras esperaba, retiré la cámara de mi mochila, saqué una toma, guardé la máquina y seguimos bajando. Pronto llegamos a la autopista, donde nos recogió un colectivo y nos llevó hasta la tienda de Mariela. La foto no hubiera sido más que una imagen tal vez vistosa, si no hubiera ocurrido algo preocupante justo después, incluso antes que pudiera mandar el rollo para su revelado. No había pasado ni un día cuando Mariela empezó a quejarse de sus piernas. Le había salido una extraña hinchazón en el tubillo izquierdo y también al interior de la panturilla derecha una erupción de la piel que por su forma redonda, textura y color parecía un tipo de éczema. En la posta de salud dijeron hongo y recetaron una crema. Con eso la hinchazón bajó, pero con el paso de los días la erupción en la panturilla persistía y Mariela impaciente y comentando lo feo que se veía empezó a buscar otras respuestas. Una de sus clientas, una mujer que vivía en el campo y que sabía algo de remedios echó un vistazo. Una mirada le bastó para declarar arco y insistir además que para eso medicina de botica no sirve. De arco yo había escuchado anteriormente cuando otra amiga sufrió una hinchazón de las extremidades a primeras vistas similar. Arco aprendí en ese entonces y se refiere a arco iris y varias personas me dijeron que en la montaña estaba muy extendida la presunción de que al final de una lluvia torrencial si apareciera un arco iris un rastro de ello quedaría atrapado en el agua de los sitios donde se acumulaba estancada. Y si una persona pasara caminando de por ahí podría contraer la enfermedad. Ver colores iridescentes en las aguas reunidas era una señal segura hasta una prueba de que esas aguas estarían infectadas. Todos me insistían que arco distaba mucho de la brujería. Se trataba de una enfermedad producida por la caída de la lluvia un fenómeno enteramente natural. También dijeron que el peligro de arco se limitaba estrictamente a la chacra o al monte. La brujería a cambio no respetaba fronteras ni de ciudad ni de campo podría cobrar víctimas en cualquier lugar estén donde estén. Mariela al escuchar la palabra arco inmediatamente asoció lo que ella tenía con nuestra visita a la chacra y cuando le mencioné el sitio donde había sacado la foto el único cuerpo de aguas estancadas que recordamos haber pasado se trazó una cadena de causalidad. El que no me había afectado a mí no le parecía importar. Mariela estaba convencida tenía arco. Nunca la había visto tan angustiada miraba sus piernas con horror. Ni hablar de volver a visitar la chacra de don Fermín lo descartó de plano ella la chacra nunca más y aunque no lo dijera si lo que quería era evitar contacto con sendero y mucho más una comunicación directa con el liderazgo del partido el arco le daba un pretexto. La aflicción que le tocó a Mariela duró más de un año a mí sólo me cerró un camino transitar entre pueblo y campo trae riesgo entre el trasfondo de coca de murmullo y rumor se desplegaba siempre una distribución invisible de pozas y caletas que nadie de fuera debe hallar. Acercarse al sendero mientras tanto implicaba otro tipo de contagio cerca no tan cerca al parecer no existía medias no había cómo aproximarse poco a poco por pequeños pasos sin sentirse jalado y sin terminar envuelto y posiblemente dañado. Ya no regresé a la chacra de Don Fermín y pronto fue tarde. Seis meses después de nuestra visita soldados detuvieron a Don Fermín en la carretera frente a la trocha que subía a su chacra. A Tengumería lo llevaron y ahí en la base del ejército lo obligaron a dar nombres por medio de golpes. Si bien lo soltaron los pocos días ahora estaba quemado frente al partido y ya no vio más opción que huir a la ciudad de Pucalpa fuera del Guayaga hacia tierras bajas del Ucuyalli. Desde ese entonces tantas veces he pensado en el arco como intercedió y efectivamente cerró la tentativa de abrir un vínculo con el campo. Mariela no quiso volver y así se reafirmó una línea enfranqueable de territorio. Arco se juntó a teñir un entorno sin perder en ningún momento su sentido de la lejanía y eso tal vez por las maneras que asociaba lo que perciera Romoto el jefe de la guerrilla con Mariela por ejemplo marcando brechas distancias en tiempo y la erupción en la piel que fue una coincidencia una advertencia un aviso de infortunios infortunios peores que se acerquen y por tanto una protección al final nunca llegué a saber. Pasaron 20 años y unos más cuando me llegó una pista de lo que ya había cesado de buscar. Estaba en Vancouver para un congreso y por casualidad el libro que me acompañaba en este recorrido fue Historia de Lince una obra tardía de Levi Strauss iba por el capítulo 8 que verse sobre adornos y heridas en mitos de transformación cuando apareció un destello del arco ahí el autor menciona Historia de Bororo donde un héroe o una heroína con cuerpo infectado se convierte en arco iris En la misma oración comenta que el arco iris como causante de enfermedades es una creencia atestiguada en América del Sur desde la Guayana hasta el Chaco Me sorprendió saber que la extensión geográfica y cultural de esta relación arco iris con la enfermedad fuera tan amplia pero lo que leí a continuación me pareció aún más pertinente El pensamiento amerindio correlaciona y opone por un lado las heridas y otras afecciones cutáneas y por el otro los ornamentos Ahí estoy citando Los dos son igualmente visibles desde el exterior y mientras que los ornamentos amplifican la vitalidad del portador Las heridas y enfermedades de la piel la disminuyen Ambos se colocan entre la vida y la muerte ocupan en una posición intermedia comparable a la del arco iris y la niebla entre la tierra y el cielo Las pistas que descubro en este fragmento de Lévi-Strauss en Boca no solo otros tiempos provienen de un análisis de historias llamados mitos que claramente expresan temporalidades distintas a los encuentros empíricos que se actualizan en un presente muy particular Reconocer esta diferencia entre modalidades de tiempo resulta crucial porque vuelve a aparecer cuando sigo la referencia que Lévi-Strauss hace a su texto Lo crudo y lo cosido donde se había explayado largamente sobre la función del arco iris dentro de las historias ancestrales de numerosos grupos y naciones amazónicas En ambas obras tarde y temprana el autor orienta sus indicaciones al registro de las connotaciones Implícitamente toma la posición de que la experiencia no llega en sí sino filtrada siempre de antemano por el movimiento de categorías colectivas que eliminan la singularidad Evite de ese modo confrontar la apertura sin encierre de lo empírico Lévi-Strauss nos deja en el campo de las creencias con la presención de una matriz cultural rígido que asigna significados antes de sentir Es una postura que no puede probarse y por esa razón lo repite en tono de obligación como algo que debe de aceptarse así no más Otra cosa es moverse por la cúspide de los acontecimientos eminentes en sus momentos de despliegue Resaltar este cúspide emergente de la actualidad el encuentro sin colapsar el intervalo es la promesa imposible de la etnografía Estamos caminando cuesta abajo Me paro frente al charco para tomar la foto brevemente muy de cerca Mariela lo pasó de frente pero ella le dio el arco a mí no me hizo nada el arco ataca quien pasa caminando pero de modo selectivo aceroso Cae en vertical del cielo ahora gira horizontal golpea un cuerpo que pasa de su escondite en el agua Es un veneno una malignidad de los elementos que marca penetra persiste para quizá proteger de algo peor Aquí hay un tiempo de precipitaciones que inciden en relaciones cotidianas que se tensaron con las exigencias políticas de otra actualidad Arco en esas circunstancias nombra una edicencia en el cielo caída tierra explayarse en plano sobre el agua a veces patente de sesgo a veces camuflada como mera agua y si fuese a camuflarse entre otras edicencias también hacen los residuos de aceite que repiten en silencio los clamores de motores y de los pequi peques o los fuera a bordo residuos irisados venidos de historias que marcan una cesura que impondrían un sentido único irreversible al tiempo Arco es una voz castellana divinida del latín Arcos Arco puente arcoiris que por su parte fue antecedida por rutas menos claras que rastrean quizás al griego y más allá las etimologías tendrían sus irreversencias el latín idioma muerto que sigue siendo entre medio de otro idioma no muerto el griego nos da además la voz iris mensajera de dioses y la diosa Hera en especial iris en latín significa arcoiris también el iris del ojo de ese modo apunta lo que ahí se ve entre nubes y más cerca a la parte pigmentada de lo que ve el órgano ocular dos sitios menos terminales que notas de referencia y de relé pausas pequeñas ante lo ilimitado hasta la voz griega que se escribe iris y más allá sin parar al parecer iris apela a una distancia sin topes a orizantes imposiblemente alejados Levi-Strauss confrontaba las mitologías que consideraba europeas con los relatos ancestrales tomados robados recompilados en tierras invadidas por naciones europeas más difícil que confrontar es pensar la mezcla y eso es algo que notaban los relatos de traslados clandestinos de droga hacia el río Amazonas los mundos ilícitos la coca se prestan a veces de los saberes y vivencias de pueblos originarios y este ciudadan naciones con los vínculos a la tierra anteceden históricamente a la soberanía de estado muchas de esas rutas pasan por territorios ancestrales de los pueblos que viven hasta el día de hoy por las vías fluviales de las tierras bajas de la Amazonía justo dentro de los trabajos recientes de Roxani Rivas una destacada antropóloga peruana con los cucamiria del bajo boyaga encuentra una mención del arco iris en la cosmovisión de esta nación según explica ella se asocia al fenómeno meteorológico del arco iris con los movimientos de la serpiente grande considerada la madre del agua sobre todo en los precisos momentos cuando ese serpiente sale de superficie del río y aquí cito el brillo de su cuerpo forma una señal multicolor que va desde aguas del cielo y se refleja como un arco esa es la fotografía así escribe ella del espíritu guardián de los recursos del agua y cuando el arco iris aparece o desaparece en el firmamento cae inminentemente una lluvia denominada muy curuca orina del arco iris porque es un aguacero de corta duración aquí Rivas describe elementos de cosmovisión entendido como matriz cultural no obstante estos elementos apuntan en un nexo aleatorio entre cielo y tierra también a una temporada perentoria casi en la cúspide emergente de la actualidad en lo crudo y lo cocido de la vistosa asocia el arco iris con cataclismos derrumbes también con epidemias no menciona enfermedades leves ni adornos lo que sí desarrolla es una reflexión inesperada acerca del cromatismo que pasa entre lo visual lo sonoro y lo táctil tres modos de sensibilidad que para el autor constituyen códigos dentro de sistemas de entendimiento sean conscientes o no levi-strose avanza con prisa su prioridad es establecer un contraste entre dos tipos de intervalos los grandes y los pequeños los grandes son intervalos opuestos día y noche blanco y negro son los que señala el cromatismo nombra lo que se desplaza entre los polos opuestos por pequeños pasos poco a poco llenando el campo de cada cual de día el cromatismo del arco iris da un código visual el autor comenta además y eso me fascina que la baba pertenece a la noche donde expresa un cromatismo de texturas un código táctil equivalente a lo visual que se pasa de lo pastoso lo viscoso a lo pegajoso a lo fluido a lo volátil la oscuridad se define por ausencia de luz en su lugar quedan las espesuras de la noche la oscuridad afirma Lévi-Strauss no suprime pues el cromatismo antes los transpone de una categoría de la sensibilidad a otra y curiosamente esa transposición de visual a táctil de táctil a sonoro como si fueron sin sentidos autónomos es lo que marca y acompaña el salto entre distintos tipos de intervalo grande las palabras categoría y código son claves para que Lévi-Strauss tome distancia de etnografía y de la descripción de lo que empíricamente acontece sin embargo cuando sostiene que el cromatismo táctil se encuentra en los espesores de la noche me inspira a prestar atención a las horas nocturnas y como se las podría plasmar de palabra también me inspira a preguntar si no me imaginaran las categorías y si no se imaginaran las categorías como algo aparte o distancia distante de la experiencia en sí habría tal vez menos tendencia de separar el arco iris del paisaje donde acontece y el registro de las connotaciones podrían tratarse entonces como medio permeable que ofreciera un modo de acercamiento muy particular a lo empírico entre otros modos más hasta podría considerarse un peldaño que buscara menos distancia que una mayor aproximación hacia esa alianza fugaz entre el tiempo político y los releves topográficos es un entorno que acontece que exprese historias que conlleva materia sin dejar de ser imagen lo cual implica algo más que conceptualizar el paisaje sea menos importante que describirlo y digo eso porque al volver a leer a Lovis-Strauss otra sorpresa sus reflexiones sobre el cromatismo me ayudan a reafirmar la descripción etnográfica será recién en la historia de Lindsay que el autor vincula a lo iris con enfermedades específicamente de la piel o podría ser entre el derrumbe y los terrores de cataclismos mayores hay algo ligero que produzca encanto no estaríamos lejos entonces de los mundos ilícitos con sus peligros y sus atractivos donde algo liviano anda en lo que muerde suerte señal presagio apremio protección esos importan en proximidades a mundos ilícitos son además temas canóndicos dentro de la antropología si bien muy poco elaborados con referencia a las actividades vedadas por la legalidad estatal entre Andes y Amazonía si en movimientos políticos si en economías de la coca una brecha discursiva se impone pero no de manera irreversible la iridescencia hace pensar ahí estoy ya la iridescencia hace pensar en una experiencia visual una mezcla de colores que varían desde perspectivas distintas gracias a Levi-Strauss me ocurre que la textura y el sonido tal vez sean discretamente iridescentes también la descripción etnográfica al seguir a los intervalos pequeños podría aproximarse a un cromatismo abierto sin puntos terminales donde sonido visión textura y mucho más no se quedan atrapados en su propio carril la descripción podría tomar a todo sentido por relieve sin al sensibilizarse a los altos menores acercándose a la variación de tonos y tonalidades donde tinte timbre textura no se den anticipado pie niebla de ornamento dentro del pavor de Mariela ante su nuevo adorno una relación estética centralizada con otros legales de hospitalidad territorio amenaza todos encrespados por los vaivenes los ir y venir de un tiempo político de actualidad con sus presagios que paticinan un giro posible del destino el grado de visibilidad es una expresión directa de ese tiempo y de sus presentes cambiantes entre actualidades que no cesan de pasar la relación entre visible e invisible es lo que nunca falta de variar lo ilícito se mezcla con lo ilícito buscando como camuflarse quieto pasarse desapercibido desde lejos si bien siempre dentro de lo moderno la esencia se esconde de la nada dentro de la nada cae con aguas de arriba para mezclarse en la tierra con la tierra iris desciende aparece el arco lleva consigo un trozo de cielo gracias 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 por la presentación bueno hermosa y poética en el registro en el que nos tienes acostumbrados vamos ahora entonces a la presentación de la doctora Itza Varela con la intervención temporalidades alteradas memoria experiencia y los límites del archivo en el movimiento negro afromexicano hola buenas tardes bueno primero quiero agradecer a la universidad en Guayú por la invitación y hacer posible este espacio y después de manera muy especial a Juan Manuel quien nos soportó a todos por correo electrónico y durante estos días haciendo todo esto posible y por supuesto y también a todos ustedes quienes están hoy aquí voy a hacer una presentación que en los gráficos que están detrás de mí va a contener sobre todo imágenes que tal vez pueden no tener tanta relación con lo que estoy diciendo pero tienen una relación específica que es que son gráficos realizados por personas por artistas muralistas fotógrafas fotógrafos indígenas afromexicanos negros afromexicanos y prietos entonces voy a leer primero me gustaría agradecer la invitación de Mario a este simposio en el cual se plantean cuestiones fundamentales para las ciencias sociales en México que es mi área de estudio y para América Latina otra de mis áreas de diálogo al abrir el espacio para pensar el archivo desde una perspectiva expandida las temporalidades políticas y las memorias racializadas también quiero agradecerle y esto es importante porque en el espacio académico mexicano contar con un aliado como Mario es fundamental para las personas no blancas quienes de forma marginal nos encontramos en los espacios de investigación y nos encontramos en mayor medida en los espacios de docencia también me parece importante agradecer a las personas activistas negras afromexicanas quienes desde 2008 me enseñan diferentes formas del tiempo político de los discursos pero sobre todo de las prácticas afectivas en el entorno de esa movilización además de todo esto me movieron de un lugar de militancia política un tanto vigilante de la moral revolucionaria a uno de una reflexión más profunda en el cual he podido aprender sobre raza género generación clase social colorismo entre otros conceptos que sólo puedo comprender en el ámbito de la movilización negra afromexicana me cuestiono desde 2008 cuando inicié eso que la antropología llama inmersión al campo cómo iniciar procesos de contramestizaje en mi propia historia es decir si esta presentación que estoy haciendo hoy se centra en cómo las personas activistas negras afromexicanas reimaginan su origen mítico cómo el tiempo político de la nación es desordenado y cuestionado por estas reimaginaciones me parece fundamental hacerme esa pregunta de manera personal ¿cómo es posible ser hija nieta de personas indígenas y negras en la Ciudad de México sin los orígenes culturales pero sí con las marcas racializadas de esos mismos orígenes cómo acomodar esas marcas y esa historia en mi investigación en ese mismo sentido la pregunta no es sólo por mí como individuo o como individua sino como un sujeto mestizo en el inicio del siglo XXI mexicano ¿cómo me apela a la identificación indígena y afrodescendiente vivida y pensada más como una identidad política en construcción que como una identidad dada por cuestiones raciales culturales o geográficas ¿cuáles son los archivos del contramestizaje? si renunciamos a querer ser personas blancas mestizas ¿qué alteramos? el tiempo nuestras memorias empiezo este documento con esas ideas rondando en mi cabeza como una postura ética como una investigadora inmersa en la discusión pensando cómo mi cuerpo la historia de mi familia la historia de mi color de piel e incluso las elecciones de investigación están marcadas por la constante falta de información sobre el pasado de mi propia familia sobre mis propios orígenes y en general cómo esas preguntas están presentes en mi producción académica me interesan estos procesos de mestizaje que ya han trabajado Goldman y Peter Wade y Mónica Moreno tanto personales como colectivos aquellos procesos encarnados en grupos de personas organizadas en torno a lo prieto lo negro lo indio lo no cis heterosexual y en contra de la idea del mejoramiento racial en ese sentido considero que el aporte del movimiento negro afromexicano hackea el tiempo nacional vinculado al mestizaje como proyecto de modernidad en el que la temporalidad predominante es la promesa del futuro de la modernidad en la cual todas las ciudadanías serán mestizas por otro lado las temporalidades indígenas mestizas y prietas o contra mestizas que inmersas en el tiempo nacional también viven y construyen otras geografías del tiempo político no solo en lo que se refiere al pasado a un presente colonial sino a la idea de como las diferentes formas de habitar el espacio y el tiempo se mezclan se hibridan se dilatan se superponen unas con otras y como resultado de esas contradicciones los marcos temporales de la nación también se modifican para pensar más o menos etnográficamente esta presentación voy a dar una breve introducción sobre las primeras formas organizativas de lo negro en México este tópico específico ya ha sido tratado en varios no muchos libros artículos y capítulos por otras investigadoras sin embargo en un brevísimo resumen este movimiento político inicia a finales de los años 90 del siglo XX cuando personas activistas profesores e intelectuales de la región de la costa chica de Guerrero y Oaxaca en el lado pacífico de México empezaron a nombrarse como personas negras afro mestizas afro oaxaqueñas morenas entre otros etnónimos específicos que buscaban diferenciarse de la población indígena mestiza y blanca de la zona con el primer encuentro de pueblos negros realizado en 1994 empezó un debate colectivo sobre cuáles eran dichas diferencias cuáles las tradiciones en pocas palabras cuáles serían los signos distintivos de la persona negra en una sociedad que estaba removida por la emergencia como sujeto político autónomo de los pueblos indígenas del sur del país estos procesos de identificación política y étnica cruzaron por discusiones públicas sobre quién es alguien negro como pregunta sobre las formas de nombrarse así como por posturas más autonómicas o institucionales respecto a la relación con el Estado mexicano durante las primeras dos décadas de este movimiento la presencia pública en el ámbito político fue casi siempre masculina es importante anotar que las mujeres y la niñez siempre estuvieron presentes en estos espacios aunque sus voces y sus necesidades no estaban en las discusiones públicas si bien podríamos señalar a la lógica patriarcal respecto a esta situación es posible observar también que durante ese periodo se empezó a trabajar la agenda sobre las mujeres negras dentro del propio movimiento recalco esto último debido a que la invisibilización e intento de borramiento de la población negra afromexicana no solo se registró en términos históricos sino también en lo que respecta a sectores interiores de la movilización como las mujeres las infancias las personas LGBTIQ+, es decir el intento de borramiento de dicha población no ocurre de manera homogénea sino que es importante detenerse a mirar cuáles son las personas que fueron silenciadas por las políticas eugenésicas del Estado mexicano especialmente en el largo siglo XX para 2016 el movimiento negro afromexicano tenía espacios ganados no solo en la relación con instituciones del Estado sino con la población costeña es decir de donde el trabajo comunitario al principio de sus esfuerzos las personas activistas fueron señaladas por sus actividades como una excepción a la regla de la identidad indígena o mestiza sobre todo por la poca información pública en términos de historia o representación mediática que era producida en esos tiempos sobre lo negro afromexicano en 2019 hace cuatro años se da el reconocimiento constitucional de la población negra afrodescendiente afromexicana al incluir en el artículo segundo constitucional a las personas pueblos y comunidades afromexicanas como integrantes del Estado mexicano y en 2020 hace tres años se incluye por primera vez la siguiente pregunta en el censo nacional que es y cito por sus antepasados y de acuerdo con sus costumbres y tradiciones ¿se considera afromexicana negra o afrodescendiente? cierro la pregunta esa pregunta se convertirá en una forma específica en la cual el marcaje estatal sobre la alteridad modificará de nuevo las temporalidades políticas al vaciar una vez más de perspectiva histórica a esta población en el siguiente apartado voy a profundizar un más sobre la idea que se establece entre origen ancestría esclavitud y cimarronaje como formas alternativas de memoria y archivo frente a la idea estatal de tradición y costumbre la historia mexicana dejó de lado una buena parte de sus habitantes justamente por construir una historia lineal basada en la idea de la formación del buen ciudadano mestizo la historia y la antropología como disciplinas estatales en México utilizaron una idea de temporalidad que construyó esta historia pública lineal específica en términos específicamente en términos de la presentación de las alteridades nacionales es decir las personas pueblos y comunidades sobre todo indígenas y negras en el caso de las poblaciones indígenas estas fueron representadas como sociedades grandiosas valiosas y como el baluarte del México moderno por el pasado glorioso que tuvieron sin embargo en las políticas públicas y la vida sociocultural del México presapatista es decir antes del 94 las poblaciones indígenas fuera de los museos parecían no existir ni hacer parte de la ciudadanía tampoco era posible el ejercicio bueno y sigue sin ser posible el ejercicio de una ciudadanía completa por el casi nulo acceso a los servicios básicos que el estado debía proveer en el caso particular de las poblaciones negras afromexicanas la representación fue bastante diferente bajo la misma narrativa del mestizaje estas fueron tachoneadas de la historia pública nacional generando la idea de que el mismo pasado en el cual las civilizaciones indígenas generaron es civilización las personas negras africanas y afrodescendientes fueron solo mano de obra sin ningún tipo de valor o aporte a la república en ese sentido hasta hace pocos meses la historia pública en los libros de texto que son los libros gratuitos que se reparten en el país para la educación básica se basó en dos perspectivas específicas la primera de ellas en que se continuó con la percepción pública y colonial que se construyó en el siglo XVI al poner a las personas mencionadas solo como cuerpos desposeídos de otras funciones que no fueran el trabajo por el otro lado el movimiento temporal discursivo que encapsula la presencia de esas personas en el periodo colonial incluso pareciera que se extinguieron en la narración nacional como una especie de naturalización o biologización en la cual algunas especies animales no pudieron sobrevivir a la adaptación al medio es decir una visión vinculada con la biologización de los cuerpos negros frente a la culturización de los cuerpos indígenas tesis centrales ambas del racismo mexicano cuando a finales de la década de los 90 en la costa chica del pacífico en Oaxaca y Guerrero inician las primeras movilizaciones negras las discusiones sobre la diferenciación con las poblaciones indígenas se preguntaban por las tradiciones pero también por la presentación corporal el color de piel así como otros marcajes específicos que tenían que ver con la idea de la identidad negra como un calor pero no como un origen diferenciado respecto al indígeno mestizo es decir la ancestralidad no estaba presente aún en el discurso político con el avance de las discusiones y la construcción de una identidad política que no solamente es étnica ni solamente racial la idea de negrura se amplió significativamente al ser construida en términos de las especificidades en el movimiento negro durante los primeros años de la década de los 2000 la idea de construcción de origen o ancestría como ejercicio político por parte de las personas activistas negras fue cuestionada por las mismas instituciones antropológicas e históricas quienes sus miembros es decir los miembros de estas instituciones no aceptaban que relatos sobre barcos encallados en el pacífico del sur de méxico ancestras y marronas personas esclavizadas que después del middle passage huían hacia los territorios indígenas para buscar establecerse y formar núcleos sociales y familiares con mujeres indígenas activistas que aseguraban ser descendientes de personas africadas esclavizadas en busca de libertad como la idea de que el origen de su presencia en méxico se debía hacer descendiente de reyes y reinas africanas fue siempre un motivo de disputa con las disciplinas hay que tirar todos estos relatos sobre orígenes diferentes a los que el archivo histórico dota para pensar el periodo de la esclavitud están relacionados con las formas en que las temporalidades políticas en el movimiento negro se superponen se inventan y construyen su propio archivo a través de ejercicios de memoria de las personas activistas que toman un poco de la literatura especializada otro poco de lo que sus familias les cuentan y otro poco de la imaginación política para narrar un pasado que no se encuentra en la pedagogía histórica del estado la historia y la antropología que operaron durante el siglo XX con una lectura positivista y marcada por la idea del archivo como estatal o histórico como única posibilidad de verdad reprobaron esas narrativas que podríamos llamar fabulaciones críticas en el sentido que lo hace Zaidia Hartman no sólo como una romantización de un pasado negado en la historia pública mexicana sino como una estrategia política para entebrar diálogos con las instituciones del estado la sociedad civil y otros pueblos negros en el continente es decir como una especie de inventiva que no se ciña la verificación de hechos del pasado la idea de origen mítico entonces continuó fincada en la poca historia que el estado mexicano había escrito en la literatura especializada como los libros Cuahuín y Cuilapa es voz etnográfico de un pueblo negro de 1957 la población negra de México que es la historia como una investigación sobre archivo en 1946 de Gonzalo Aguirre Beltrán la etnografía realizada por Veronique Flanet Viviré si Dios quiere un estudio sobre la violencia en la mixteca de la costa 1977 o las crónicas de viaje de Gutiérrez y Bon en Pinotepa Nacional de 1961 todas esas escrituras que fueron leídas por activistas en diversos momentos de la organización negra y que en los espacios de movilización fueron socializados como conocimiento académico el conocimiento histórico escrito en esos libros que se basaron en los archivos de la colonia así como los escritos realizados a través de las dos etnografías que dije bueno literatura de viajes y etnografía partieron de una noción de lo negro como algo anclado en el pasado mezclado y ya extinto si bien en Cahuín y Cuilapa que es la perla negra del pacífico en México se buscaron huellas de africanía para estas etnografías como una certificación de lo negro nunca se pensó esa población como sujeto de la historia contemporánea como sujetos de política pública o sujetos políticos mucho menos que esos sujetos que se creían extintos tuvieran prácticas de memoria y de archivo vinculadas con sus experiencias como personas marcadas como negras en geografías donde lo negro era siempre extranjero a partir de la primera década de los 2000 el pasado empezó a ser utilizado como un recurso político en tanto narrativa sobre esclavitud de mestizaje en el proceso de movilización política de los pueblos negros narrativas marcadas por un ejercicio de mediación y resignificación de la historia pública por parte de los sujetos que participan en este proceso y que permiten observar la potencia política anclada en la concatenación de diferentes temporalidades históricas que en nuestro presente permiten que el pasado el origen o la ancestría sean narraciones movilizadoras de acciones políticas los discursos sobre origen y ancestría entre estos activistas tienen diferentes explicaciones o sea no quiero decir mía sino en el en el campo en el espacio político desde la diferencia visualmente observable entre los indígenas los mestizos y los morenos o negros morenos también es una forma un etnónimo dicha diversidad en términos de color provendría según los relatos en la costa de la mezcla de mujeres indígenas y de hombres esclavizados que huyeron de este barco encallado en diferentes puntos del pacífico y aquí voy a hacer un espacio leve para decir que esto se repite en Perú en Colombia y en muchos otros puntos de América Latina esta historia que voy a que estoy trabajando y quienes habrían llegado a poblaciones indígenas los hombres que estaban en los barcos esclavizados dando por resultado a los sujetos que actualmente viven en las poblaciones costeñas y que no se autodentifican como parte de un pueblo indígena o con memoria o memorias narraciones ancladas en el pasado precolombino así lo dice Isidro Ramírez de la organización SOC PINDA Asociación Civil la historia entre la y cito la historia entre la gente nos habla del asentamiento de los pueblos como un grupo que llegó de fuera y por otro lado de un avión que en Puerto Miniso es decir el pacífico tuvo que naufragar y que de allí llegan los primeros pobladores de estas comunidades es decir de la costa chica termina la cita siguiendo las ideas anteriores son tres las formas en las que la temporalidad juega un papel político en el movimiento negro en México hasta voy a hablar después de otra temporalidad al final la primera es el recuerdo de la esclavitud la diferencia corporal del color de piel marcada por la superposición de la historia colonial y el pasado reciente cuando los abuelos y las bisabuelas escaparon y los bisabuelos hombres escaparon de los barcos negreros la segunda forma de uso político del pasado es África como región de origen como se vio en una de las láminas que había un baobabi una silueta de África como un imaginario que está mediado también por los discursos colonialistas sobre el continente el tercer uso del pasado es la colonia o lo español como símbolo de dominación para los pueblos indígenas y los sujetos esclavizados sujetos que serán reimaginados para construir las diferentes nociones de ancestría entre los activistas a partir de estas tres posiciones y resignificaciones de la historia pública y también de los sujetos es que en la costa chica se construye una cultura del pasado que genera intersecciones entre la historia estatal con la ideología del mestizaje la historia disciplinar retomando y resignificando diversos momentos de la historia mexicana y la acción de la imaginación política de las personas que constituyen las diferentes plataformas políticas negras afromexicanas como en el caso de Julián Acevedo otra activista quien retomando la acción de los esclavos y marrones relabora con imaginación política su propia idea de ancestralidad y espacio y cito en haciendas como que tienen referencias con la guerra de las haciendas que estaban llenísimas de algodón aquí en Coyantes es decir en la costa chica entonces también el acceso hacia la zona se volvió un poco más fácil pero antes era inaccesible entonces esos cimarrones que se ahorcaban del látigo de los malos tratos y que se refugiaban en estas zonas casi inaccesibles más los que trabajaban ya de manera estable las diferentes haciendas como caporales capataces son parte de nuestro pasado y son parte de nuestra historia y son nuestros abuelos o tatarabuelos termina la cita la narración de los barcos esclavistas encallados en zonas del pacífico y no del atlático dan cuenta de los procesos de imaginación política que las poblaciones negras despliegan en torno a la historia disciplinar y a la idea de memoria me voy a detener en este último punto para pensar como en México que era un poco lo que estábamos platicando en la mesa anterior los estudios de la memoria no están vinculados hasta ahora con las alteridades nacionales pese a que éstas sí han sido partícipes de los episodios que esos estudios analizan por ejemplo uno de los temas importantes en ese campo es el periodo de la guerra sucia en los años 60 en México en que el estado cuando el estado cometió contra organizaciones de izquierdas muchas de ellas constituidas por indígenas y afromexicanos en el sur del país pues esta guerra genocida sin embargo en esos estudios sobre la memoria solo hasta este año 2023 se ha hecho un ejercicio de descentralizar al sujeto mestizo para buscar en esos mismos archivos así como en la memoria de las personas afectadas a personas de la comunidad LGBTIQ+, personas indígenas y afromexicanas que es un problema como de no pensar quienes constituían el grueso de las personas afectadas por la guerra sucia ¿no? bueno entonces aquí tengo una cosa que dice temporalidades conectadas el movimiento negro logró poner en la discusión pública su presencia histórica social y cultural logró así que en el 2020 como les leí la pregunta el estado mexicano contar en el censo cuántos son dónde están y en general tener datos estadísticos que no se tenían la pregunta del censo coloca un tiempo en el cual la reparación histórica a las personas negras se vuelve imposible al dejar de lado la implicación de su pasado histórico ya que sólo pregunta por tradiciones y familiares y habilita así el borramiento de la discusión no sólo sobre el color y la cultura que está ahí aunque sea muy problemático sino sobre cómo pensar la forma en que el archivo mexicano puede leer lo indígena y lo negro es decir acomoda las demandas históricas del movimiento negro en una pregunta políticamente correcta y reconociendo la presencia contemporánea de la población negra pero sin imaginar nuevas lecturas rutas o acomodos de su archivo estatal la imaginación política relacionada con los orígenes míticos sigue siendo justamente para estas lógicas estatales una fábula otra forma de poner a las personas negras como productoras de esas mismas fábulas que en términos de las narraciones estatales entran de nuevo en los dos momentos de su aparición la esclavitud y el tiempo contemporáneo sin dejar espacio para la pregunta sobre cómo esos tiempos son usados para fortalecer la idea de un mestizaje eficiente al tachar de la historia de los siglos básicamente 19 y 20 a las personas negras afromexicanas por último pienso en cómo desde una lectura más cercana a los procesos que no incluyen a los centros de poder académicos las autodenominaciones prieto indígena o negro son nuevas formas de nombrar experiencias de contramestizaje que actualmente constituyen archivos sobre la alteridad en México estos archivos sostenidos por el trabajo de personas prietas queer como los que estábamos viendo aquí atrás son productos sí de las marcaciones culturales y al mismo tiempo de entramados sociales cruzados por el racismo y por las formas en que la experiencia vivida en la corporalidad y en la historia dejan a algunos sujetos fuera de los marcos de alteridad que el estado continúa impulsando como política multicultural se es indígena afromexicano o mestizo a partir de marcaciones producidas por este y siempre a través de marcas estatales si para la primera generación de activistas negros afromexicanos la posibilidad de poner en orden su archivo de ancestría a partir de la esclavitud el cimarronaje y el mestizaje para los nuevos activistas lo que ordena el archivo para estos nuevos activistas lo que ordena el archivo es lo marrón lo prieto y aquello que escapa a las políticas de la alteridad al no estabilizarse como indígenas negros o mestizos este archivo recargado intenta también hacer memoria de personas prietas no heterosexuales en un movimiento por el cual la pregunta por la alteridad no se centra en las formas racializadas marcadas por el estado sino que pregunte también por otras alteridades dentro de las alteridades si para el movimiento negro ha sido una ganancia que en 2020 2.2 millones de personas en México de 126 millones se autoadscriban como negros o como afromexicanos eso permitiría que sus archivos narraciones danzas comidas música literatura entre otros que han sido producidos por las plataformas políticas afromexicanas puedan ser expandidos por las personas prietas para quienes la idea de lo negro en México fue un punto de partida en la reflexión sobre sus propios procesos de identificación y me pregunto ¿cómo se configura una nueva imaginación política más allá de la costa en la que el origen y la ancestría son diferentes? ¿es para la nueva generación de activistas prietas el zapatismo y el movimiento negro la idea de ancestría? y me pregunto de nuevo que estas preguntas nos sirvan para los nuevos tiempos multiculturales muchas gracias muchas gracias Itza por esta presentación hermosa bueno un placer presentar a bueno a quien no necesita aquí presentación pero lo presentamos igual a Seb Tortorici de NYU de la casa con su intervención Archiving the Obscene México's Archivo el Insulto and Erotic Activism bueno muchas gracias a Mario Ruffer a todo el equipo de KGCC y a todos ustedes bueno en contraste con el resto de la conferencia yo no voy a leer nada por parte porque había pensado en hablar el inglés hasta hace pocos minutos entonces voy a presentar en español y pues me gustaría tomar esta oportunidad para pensar junto con ustedes a través de un archivo visual del erotismo y de la pornografía entonces lo que quisiera presentar hoy hace parte de mi proyecto de investigación y un proyecto que acompaña a este libro que va a ser un archivo digital con todos los metadatos en inglés en español de libre acceso este proyecto se llama básicamente Archivar lo obsceno Erótica, pornografía y censura en América Latina de 1700 a 1955 bueno antes de empezar bueno quisiera como reflexionar un poco de los porqués estoy intentando vincular el siglo XVIII hasta el siglo XX yo soy historiador de la época colonial entonces hasta hace hace pocos años yo trabajaba exclusivamente en los archivos coloniales archivos criminales y archivos de la inquisición me di cuenta hace pocos años de la forma retórica y discursiva de que se utilizaba la palabra obsceno o obscenidad dentro del archivo colonial y nunca tiene que ver solamente con sexo o con sexo explícito más bien cuando yo veo en los casos de la inquisición o en los periódicos coloniales las gacetas de Guatemala de México la inclusión de este término casi siempre no es para como digamos describir el acto como algo demasiado explícito o demasiado sexual sino para marcar la suciedad de la racialización de las clases sociales o del campo lingüístico de la persona que está siendo descrito por estos términos entonces bueno voy a dejar me encanta esta imagen porque vemos ya claramente la lógica circular y digamos las tautologías de la obscenidad entonces vemos que lo obsceno es lo empurro sucio feo lo torpe y lo torpe es lo empúdico lo lascivio es todo lo mismo y me gusta este desafío de que no se puede describir lo obsceno entonces lo que estoy intentando hacer con este proyecto es ver cómo va cambiando de forma muy nítida y como subtle sutil gracias las connotaciones de la obscenidad dependiendo de las tecnologías de grabar el acto o la representación obscena y por eso me interesa mucho como vincular el siglo XVIII en que hay muchos casos de por ejemplo vendedores de artefactos de libros de relojes que están involucrados en la inquisición por haber vendido por ejemplo relojes pornográficos y eso por ejemplo hubo una producción de relojes pornográficos en Francia que llegaron estos objetos a México a través de Cuba y otros lugares pero la inquisición no le gustan esos relojes eróticos en que si das cuerda por este lado pues el reloj va y si das cuerda por este lado pues salen dos figuras autómatas que pues hace sexo ahí enfrente pero lo que me interesa con esos objetos y esos artefactos es el hecho de que en el siglo XVIII con la inquisición siempre menciona la confiscación de esos objetos de esos objetos físicos que ofenden pero se pierden después de eso nunca menciona la inquisición ni existe como digamos catálogos de cosas confiscadas entonces ya veamos claramente y eso es algo que estoy intentando como trazar en el proyecto los vínculos entre este la confiscación y la recirculación y eso veo mucho en la época colonial y en dos minutos voy a como llego al siglo XX y van a ver el mismo el mismo fenómeno ¿no? entonces bueno todo eso me interesa y yo voy a terminar este proyecto en el 1955 porque eso fue el año en que un grupo de estudiantes y profesores conservadores y antipornográficos en la ciudad de México hizo una manifestación que empezó en la plaza de Santo Domingo que es muy importante simbólicamente se marcharon hasta el Zócalo en frente al Palacio Nacional y quemaron según las noticias de periódicos que encontré en la Hemeroteca Nacional como alrededor de 3.000 revistas cómics todo pornográfico o inmoral estas son las dos palabras que circulan ¿no? pero me gusta mucho pensar en esta quema tengo otra imagen yo creo de esta quema en términos de género y también en términos de lo performático y también en términos de la ausencia del archivo material ¿no? para mí es muy interesante que hacen esta quema como de forma un poco performática ¿no? porque son todos hombres adolescentes hay algunas referencias de que pues esos chicos compraron o robaron los libros las revistas los folletos de los kioscos de los barber shops las pulquerías lugares así pero seguramente no son todas esas personas que inmediatamente quemaron sus revistas ¿no? entonces hay otros usos posibles de lo erótico ¿no? y eso es lo muy interesante ¿no? lo que se puede ver lo que no se puede ver la tensión entre la oclusión y la visibilización ¿no? entonces bueno estoy de repente abriendo mi proyecto con esta imagen para luego como conectar la época colonial con el siglo XIX y la primera mitad del siglo XX ¿no? ok cuando uno se va a los archivos institucionales en México casi nunca encuentra pornografía archivada ¿no? digamos los archivos institucionales con mucha frecuencia no dan este valor histórico a textos pornográficos obscenos eróticos no son todos los archivos hay muchísimos archivos en México como la Cineteca Nacional la Filmoteca de la UNAM y mucho más que sí hasta la Hemoroteca Nacional que van coleccionando o pornografía fílmica de las primeras décadas de la historia del cine o otro tipo de documentos eróticos ¿no? pero por lo menos en el caso de las bibliotecas siempre son revistas publicadas que salieron en serie ¿no? entonces yo veo pues hay un como desafío metodológico con este proyecto en el sentido de que yo como historiador de la época colonial que como fetichiza el archivo ¿no? pues no puedo irme a los archivos institucionales solamente para encontrar esos materiales ¿no? yo puse esta imagen porque ese es uno de los casos más interesantes que había encontrado en los archivos y ese es un caso bueno claramente se ve la portada de la revista pornográfica que se juntaba al expediente como evidencia legal de un crimen ¿no? entonces es un buen ejemplo de cuando se conserva la pornografía pero solamente como forma de evidencia del archivo ¿no? estoy como trazando la vida y la historia de ese Amadeo Pérez Mendoza que es un librero español que por muchas décadas fue como más de 15 veces fue como encarcelado por su pornografía por hacer un cine pornográfico clandestino al lado de su tienda muchas cosas y lo sorprendente es que va creciendo su empresa pornográfica a través de esas décadas entonces las autoridades mexicanas están bueno intentando mutarle confiscar cosas y pues poco a poco se crece su empresa entonces bueno esta es una parte conectando eso bueno voy a enfocarme ahora un poco en un archivo colaborativo y archivo de comunidad con quienes yo he trabajado esos últimos 7 o 8 años que se llama Archivo de Insulto es un archivo en la Ciudad de México como muy chiquito de comunidad pero que empezó y fue fundado por Adolfo Vega que voy a bueno tengo una foto el Insulto es una plataforma artística en la Ciudad de México dedicada rescate conservación división de documentos de la cultura sexual de circulación en México durante el siglo XX entonces ese es un poco como el mission statement de ese archivo pero el trabajo que estamos ya por esos últimos 7 años haciendo con el archivo es básicamente darnos cuenta de que no podemos irnos a los archivos voy a enseñar unas imágenes de los mercados de Pulga que han sido lo más importante los sitios más importantes para encontrar documentación y para digitalizar ¿no? Ahora este texto es bastante viejo ahora tenemos más de como 5 o 6 mil publicaciones más de 1.500 fotografías y como muchas tarjetas postales bueno si alguien quiere irse a la página está en construcción ya existía antes pero estamos después de las primeras digitalizaciones profesionales que hicimos con las fotos estamos intentando subir las imágenes con los metadatos esa imagen da un poco la visión de lo que conserva el archivo ¿no? tenemos muchas fotografías tarjetas postales libros de higiene sexual novelas de ficción con muchas litografías y cromolitografías eróticas pornográficas las revistas Physique que son muy interesantes también pensando en cuestiones de censura ¿no? porque sabemos que el consumo de esas revistas fueron hombres que querían ver a hombres así como todos musculosos y muchas como publicaciones de afuera extranjeras pero que han circulado adentro de México y que podemos una de las cosas muy importantes que estamos intentando hacer en el archivo ahí está Adolfo y bueno ese es el espacio bueno un rincón del archivo físico que tenemos en el centro de la ciudad de México pero ahí se ve una pequeña parte de las cajas y cada caja allá atrás tiene no sé entre 100 200 300 como documentos o textos ¿no? pero una de las cosas que estamos intentando hacer que habla mucho de cuestiones de time de temporalidades es no juntar los materiales y juntarlos así como bueno aquí tenemos las fotos las películas las tarjetas postales sino estamos intentando lo más posible mantener la digamos la procedencia y la orden original de las personas de quienes hemos comprado materiales entonces estamos trabajando con libreros de la ciudad de México que ya llevan como décadas y décadas y ya nos conocen y van ahorrando cajas para nosotros como la caja Daniel lo único que sabemos de Daniel es que fue un profesor de la universidad de Aguascalientes y que se murió y la familia de alguna forma esta caja llegó a las manos del librero ¿no? pero eso nos da como nos gusta mucho la idea de pensar en cómo las personas iban coleccionando ¿no? una de las cosas estoy escribiendo como un poco menos como historiador y un poco más como digamos ¿qué es la palabra? hypothesizing o como un poco imaginando sí imaginando ¿no? y una de las cosas que me gusta imaginar es que ese Daniel de repente no necesariamente fue un aficionado de la pornografía sino de repente Daniel fue alguien que podría haber participado en la quema hace pocas décadas ¿no? entonces me gusta mucho pensar en este afuera bueno muy contra la idea de como el binarismo ¿no? aquí es la pornografía y aquí son las autoridades y aquí es el high culture y aquí es el low culture o sea lo que vemos es que se mezcla se mezcla la pornografía que nosotros compramos en los mercados de pulga han salido de confiscaciones de policiales a veces o son los basureros que van recopilando coleccionando de la basura literalmente cajas de pornografía porque cuando alguien digamos una persona un poco más vieja se muere ¿qué hace la familia? se encuentra una caja de porno en el closet ¿no? pues normalmente se deshace de esta caja ¿no? para darles un poco de lo que me gusta sobre ese archivo pornográfico a pesar de que es un archivo muy inestable un archivo que se desaparece a cada día más a cada día es la inestabilidad digamos material de esos textos material pero también semántica ¿no? en el sentido de que todos esos libros supuestamente fueron publicados entre Francia Buenos Aires Cuba acá dice La Habana hay Tangiers ¿no? seguramente no fue publicado en Tangiers me imagino ¿no? pero ya que la producción y la circulación de este tipo de libro fue completamente ilegal en esa época van como cubriendo sus pasos ¿no? entonces hay redes de publicación redes de imprenta informales super importantes que estamos intentando como rastrear pero bueno un poco difícil ah bueno esto es un buen ejemplo de por qué estos textos son tan como digamos they're like textos compuestos ¿no? y textos compuestos de muchas manos entonces esto es un buen ejemplo acá tenemos La Familia del General primer libro de la novela Episodios lascivos de una casa de vecindad ¿no? por Saúl Rompompe pues se dice que fue publicado en La Habana el lenguaje es bastante cubano pero cuando vamos a una de las litografías incluidas vemos esta imagen que pues es muy normal no hay nada sorprendente sobre la imagen el sexo ni nada pero se nota el dibujo allá arriba que es claramente istaxiwal ¿no? entonces nosotros vemos esta como la colaboración y las formas en que los textos son bueno son múltiples en muchos sentidos ¿ok? bueno llegando a la parte de los mercados de pulga ¿no? pues ya que hay comparativamente poco en los archivos institucionales lo que estamos haciendo es irnos a los mercados de pulga todos los fines de semana cuando podemos ¿no? comprando cosas pero también comprando cosas con muy diferentes ¿cómo se dice? impulses sí sí pero no estaba buscando bueno ahí está ¿qué vamos a hacer? estamos coleccionando por parte para conservar y preservar y reentrar algunos documentos en circulación pública pero ese día eso fue el verano pasado encontré y compré unas fotos de XXX erótica a carrer todo por no pero eso de cirugías pues eché un vistazo para ver qué era y fue asustador en el sentido de que hubo ocho fotos muy 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 explícitos de una cirugía de un cuerpo transgénero entonces estaban realmente como era como una operación súper explícita de cambio de sexo y yo compré estas fotos no para incluirlas en el archivo y para digitalizarlas sino para quitarlas de esta circulación entonces ese es otro como otro otra meta digamos otra idea atrás del proceso de coleccionar y lo interesante es que en estas fotos de una cirugía trans venían con número entonces yo compré las últimas seis fotos pero sabemos que había por lo menos 48 y el vendedor me dijo pues no las fotos más explícitas fueron las que se vendía más rápido tú estás comprando las últimas entonces bueno todo eso hace parte del proyecto es complicado hay muchas veces y una buena parte de este proyecto tiene que ver con la vinculación de varias temporalidades a través de archivos entrelazados y archivos interconectados y eso es un buen ejemplo eso fue bueno una foto que saqué en el 2016 después de hablar con ese vendedor me dijo pues yo sé qué es lo que estás buscando yo pues no veo nada aquí y me enseñó este rollo de 8 milímetros abajo de la imagen y pues la vi con una lupa me di cuenta de que sí es una película pornográfica casera entonces pocas semanas después yo contacté a la filmoteca de la UNAM que justamente en los años 90 había recopilado y comprado películas pornográficas mexicanas argentinas y cubanas en la misma en el mismo mercado de la Lagunia el mercado de la antigüedad es los domingos entonces es muy interesante pensar en cómo el archivo fílmico de Stag Films y pornografía de la filmoteca de la UNAM pues está basada por parte en adquisiciones de los años 90 y pues va creciendo poco a poco con los esfuerzos colaborativos ¿no? ok bueno bueno esto es restaurar básicamente la 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 de la filmoteca de la UNAM que me encanta bueno y bueno las últimas la última parte de mi presentación voy a compartir imágenes y quisiera como pensar junto con ustedes porque es la primera vez que voy a compartir estas imágenes fueron compradas entre mercados de pulga entre Brasil Lima, Perú Buenos Aires y la ciudad de México ¿no? son fascinantes y estoy compartiéndolas ahora porque justamente hace pocas semanas no, hace pocos meses recibí un hard drive externo con 550 gigabytes de digitalizaciones que son los 1500 imágenes que yo había comprado entre esos mercados ¿no? pero con frecuencia y con mucha frecuencia se habla de la pornografía como mainstream como si fuera súper heteronormativa y como si fuera como 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 algo muy hegemónica ¿no? y cuando nosotros vemos lo mismo con las películas de la Cineteca Nacional o la Filmoteca de la UNAM ¿no? se ha escrito que son bueno la mayoría son películas racistas películas misóginas pero de hecho cuando ves las películas hay una complejidad hay ternura hay intimidades ¿no? y eso es lo que me gusta como pensar a través de estas imágenes y a través de las películas que no vamos a ver pero bueno esto es un ejemplo de las las varias marcas en una imagen solamente ¿no? pero me encantan estas imágenes porque muestra una escena más bien como doméstica y por el hecho de que hay muchas fotos y pues fotos así que se ve como los libros los cigarrillos el vino ¿no? para mí hay bueno no quiero decidir si es you know if this is fake or real or not eso no me importa ¿no? pero lo que me interesa es la intimidad que claramente se ve entre estas dos personas ¿no? y eso es muy interesante y pensando también ay perdón ok pensando también en las varias marcas ¿no? ese WC10 fue el vendedor en Buenos Aires que juntaba o clasificaba sus fotos dependiendo del precio que él quería poner dependiendo de la escasez de la imagen entonces ya vemos como varios significados y el sistema de valorizar para un vendedor ¿no? bueno voy a acabar con mis imágenes y no sé hay como escenas tan lindas domésticas en que vemos la famosa niña en la casa en Virginia pues la misma cocinando hamburguesas entonces hay una reflexión de la cotidianidad que es realmente muy bonita muy bonita tenemos bueno ok si tenemos esto I was very uncomfortable with the following image ¿no? pero estoy escribiendo un capítulo sobre esta imagen y pues creo que hay que enfrentar a la imagen para entenderla ¿no? pero lo que vamos a ver es una tarjeta postal de Perú que dice bueno que no fue pornográfico ¿no? en el sentido de que fue publicado en la primera bueno en el más o menos 1950 por ahí pero a pesar de que muestra la desnudez de una mujer india bañándose según el título de la tarjeta postal el hecho de que estas imágenes etnopornográficas de personas racializadas de colonias se circulaban libremente ¿no? y eso es uno de los ejemplos súper problemáticos pero yo creo que hay como otras estrategias para leer esta imagen entonces bueno acá hay mucho que leer pues esta es la imagen acá atrás dice río Amazonas Perú muchacha india bañándose qué horror y eso Lima, Perú feliz Pascua ¿no? ¿cómo? feliz Pascua sí sí es eso ¿no? eso dice sí a mi querido don Marcelo feliz Pascua se animará a quedarse una noche con una cosa así del dorso pero vivir bueno básicamente me parece un mensaje racista sugiriendo sexo de atrás con esa persona pero no sería nada sostenible en el sentido de que casarse con esa persona es un como one night stand o algo así ¿no? entonces es humor compartido entre dos hombres sobre el cuerpo de esta mujer ¿no? pero lo que también podemos pensar y no sé si conocen el libro de Mireille Miller-Young que se llama A Taste of Brown Sugar Black Women in Pornography el libro es buenísimo y me encanta como ese teorista feminista de la pornografía piensa en el gaze en la mirada ¿no? a través de las imágenes y pues en vez de ver esta como una imagen que representa una muchacha india bañándose que podría ser algo en los metadatos que we could put in the archive ¿no? pero nos vamos pensando ¿cómo podemos cambiar a través de la descripción del archivo como la direccionalidad de la mirada ¿no? entonces en vez de describir esta tarjeta postal con las palabras río amazonas perú muchacha india bañándose podemos decir algo así como pues una mujer mirando directamente a la cámara fotográfica ¿no? y ahí vemos un poco de lo que Mireille Miller-Young nos dice de como facial stunting y los gestos los gestos como que se puede interpretar ¿no? para dar un poco de no quiero decir como agencia pero como escoja o como choice para la persona ¿no? y como ves yo censuré la imagen sin saber si fue algo que debía censurar ¿no? lo censuré porque no sé cuál es la edad de esta persona y porque va en YouTube supuestamente ¿no? ok hay también miles y miles y miles bueno miles no pero centenas de imágenes y de fotos alteradas y esto también es súper interesante y hemos visto fotos alteradas de personas famosas y populares como cantores actrices de cine pero también más inquietante con personas claramente conocidas por la persona que coleccionaba y como modificaba la imagen ¿no? dentro de la familia o quién sabe ¿no? pero tenemos imágenes como de este tipo imágenes de este tipo en que se ve claramente la modificación de la cara ahí en esta imagen y acá pues tengo cuatro tres o cuatro fotos de la misma foto unas sin cabeza y las otras dos con cabezas de personas diferentes ¿no? entonces en el lote que compré hubo también unas caras como aisladas ¿no? como circulando ahí en la cajita pero como bueno estoy empezando a pensar como teorizar estas imágenes ¿no? pero me encanta esta tensión entre la oclusión y la visibilización como dije pero también como va como algo palimpséstico ¿no? y eso vemos también pero bueno hay modificaciones rarísimas en que ponen ropa en algunas de las personas como se ve acá eso es de papel o de cartón ¿no? y vemos las materialidades de las imágenes ¿no? como esta foto acá que claramente fue utilizada y como como llevada de forma diferente que las otras imágenes ¿no? y para compartir básicamente para terminar hay como marginalia hay como como humor hay como ternura en algunas de estas imágenes ¿no? y eso es uno que me me encanta y pues lo difícil de 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 estos textos es como contextualizarlos ¿no? porque no sabemos mucho de esto pero lo que sabemos es que fue vendido por el mismo vendedor y ese vendedor juntaba todo pero se puede ver fotos y series de la misma casa o de las mismas personas dentro de este lote y eso es interesante también ¿no? Alright to end bueno este es un ejemplo de la misma foto que han puesto esta es la misma foto con la cara de ella y la cara de ella en otra foto entonces nos hace pensar como abiertamente de los usos de de esas imágenes ¿no? como como las usaban como las circulaban y como llegaron a estar en los mercados de Pudda Alright bueno I'm going to finish right now me encanta que hay como let me just finish with these last two images que alguien escribió Ángel de la Paz en esta foto ¿no? y pues hay como digamos like slivers de otros significados aquí en estos textos y en estos documentos ¿no? bueno déjame terminar I don't have time to go over this one bueno pretty good pero me gustaría acabar con voy en dos semanas a la Ciudad de México a realizar un evento en Archivo de Insulto que va a ser la primera vez que cuatro vendedores de mercados de pulga y libreros van a entrar físicamente al espacio del archivo y vamos a grabar una conversación entre ellas y nosotros sobre la circulación de estas imágenes y una de las personas que me confirmó hace una hora que va es una mujer que se llama Carla conocí a Carla hace tres meses cuando vi su mesa y hubo una cosita de XXX platiqué con ella al final compré las imágenes pero eso fue lo que me vendió de mi abuelo Manuel Martínez y cinco fotos que eran correspondencia entre un hombre y su puta pero yo creo que tenemos que pensar en el uso de esta palabra en términos laborales y en términos temporales no hay ningún sentido despreciativo de esta mujer Carla utilizando esta palabra y aquí es el porqué pues aquí son las imágenes sin ser Carla pero mira el abuelo de Carla también era vendedor en la lagunía entonces Carla tenía esta persona tenía como dos lotes de su abuelo una era una caja de tarjetas postales y otras cosas y esta cajita únicamente con esas cuatro fotos y todos son explícitos casi no se ve aquí son bueno una pie alzada personas haciendo sexo pero esa es la la joya son lo que viene escrito en la primera década del siglo XX atrás de estas imágenes y eso porque vemos como la resignificación de luz de la palabra puta en el recibo de Carla porque acá dice recuerdo de un hermoso palo que le eché a mi puta querida luz saldaña la ramera más cachona que me he jodido entonces hay mensajes así como luz saldaña mamadora bendita yo te amaré toda mi vida entonces hay como se ve afecto se ve como hay humor hay sexualidad hay como algo erótico pero hay como hay algo como muy no sé me interesa como ver como los afectos van entrando y desapareciendo de esos documentos Archivo de Insulto hace varias exposiciones básicamente para reactivar los documentos entonces nuestra idea de archivo no es como dejar las cosas en unas cajas y pues hay que hacer una cita para ver pero estamos intentando entrar en espacios físicos en galerías en lugares de arte en cafeterías para poner los documentos y para invitar a las personas consumir aprender platicar flirtear y pues ahí apreciamos esos documentos de forma diferente ¿no? Thank you mil gracias por la presentación hermosa por la pasión por la energía dos cosas rápidas para algunas cosas que trata de ser muy breve para dar paso al Q&A a las preguntas y respuestas una que no quisiera dejar pasar es aunque lo sabemos flota a veces y creo que debe ser dicho sabemos que la lengua es un asunto político ¿no? Entonces en particular la lengua quiero decir el lenguaje y en particular quiero agradecer enormemente a Richard y a Seb por haber decidido hacer sus presentaciones en español de verdad gracias por el gesto y en el caso de Seb incluso redoblado porque este lo hizo así hace cinco minutos cosa que no podría hacer yo ni en mi quinta reencarnación si tuviera preparado la conferencia en otra lengua así que de verdad muchas gracias bueno cosas muy breves me parece que esta mesa tenía justo la intención y creo que salió maravillosamente bien en ese sentido de poner en práctica esta idea que traté de esbozar un poco ayer sobre la conexión entre lo poco acostumbrados que estamos a hacer conexiones entre objetos y formas de aproximarnos a eso que pensamos que es lo político creo que ayer y hoy Claudia lo planteó en algún momento de que a veces estamos bastante parcializados digamos en términos de cómo se configuran nuestros objetos de investigación y sobre todo cuando esa parcialización impide ver creo eso que cité de Pontalí ayer sobre la idea de que cuando se reprime algo sobre la memoria no se reprime al acontecimiento sino la conexión entre acontecimientos y entre las formas que adquieren esas conexiones en distintos lenguajes me parece que la ponencia de Richard a mí me parece fantástica cómo nos permite intervenir o por lo menos para mí en la vieja idea de Brodel que es tan fuerte todavía en la imaginación histórica entre el tiempo del acontecimiento el tiempo de la coyuntura y el tiempo de la estructura la tesis que generalmente se olvida de Brodel es que el tiempo de la estructura que es el tiempo del espacio y del paisaje no puede interferir nunca en el tiempo de lo político creo que justamente lo que tú ofreces a partir de esta bueno de la idea del arco y de lo que pasa con esa fotografía y de lo que pasa ah me olvido el nombre del personaje la que le tiene los Mariela es exactamente el anverso para explicar la perdurabilidad de ese tiempo político y cómo interfiere el paisaje bueno o lo que podríamos llamar el espacio ahí con Itza me gustó muchísimo bueno muchas zonas del trabajo y la complejidad de lo que vas mostrando siempre con una idea que me parece central de la noción de cómo la presentas la noción de ancestralidad que es el vínculo entre archivo y origen yo creo que estamos muy acostumbrados a pensar a partir de Derrida en adelante que el archivo niega la característica institucional y autoritaria de su origen el archivo es lo que está negándole creo que lo que tú muestras es cómo desde el activismo lo que hace es afirmar esa característica no nosotros este archivo si nace de una voluntad específica de autoridad de mostrar determinados enunciados específicos en ese punto y en el caso de ESEV bueno maravilloso todo lo que nos trae es también la forma de plantearlo como preguntas para la mesa y para el público y para quienes estamos aquí en algo que está en proceso solo vincularlo con volver al inicio de tu presentación sobre lo colonial y sobre el vínculo con la noción de la obscenidad y los vínculos entre obscenidad y suciedad y acabo de sacar este extracto que leí ayer sobre creo que todos saben que en México murió se asesinó no sabemos fue asesinado aunque sea por no sabemos en qué condiciones el magistrado perdón me recuerda el nombre Osiel Baena la primera persona no binaria en integrar el poder judicial de la república en el caso específico en Aguascalientes era una persona muy activa en las redes incluso desde el poder judicial ocupando el proseño del poder judicial mostrando sus características de sujeto no binario entre hoy salió una publicación sobre los comentarios en las redes sociales y uno de los comentarios horrendos en las redes sociales y uno de los comentarios dice esto que quiero leer solamente lo voy a leer tener ese magistrado mostrando el género sin usar el inclusivo tener ese magistrado era un insulto y era obsceno deberían quemar su ropa sucia que nunca debió ser del poder judicial bueno creo que la noción de obscenidad la quema el no sé creo que literal no hay eso es bueno muchas gracias y pasamos entonces abro al al público por favor tengo una pregunta Itza este movimiento afro mexicano que vínculos tiene con el movimiento afro latinoamericano que también tiene instancias de construcción transnacional no y tú mencionas que los antecedentes son en los años 90 sabes si hay algunos previos aunque entre medio se haya interrumpido esa trayectoria porque a mí algo que me llama la atención es que por ejemplo en el año 77 se produce un encuentro latinoamericano se llama el primer encuentro de las culturas negras de las américas o de américa no recuerdo tal vez el plural se lo esté poniendo yo y fíjate que es el mismo año yo tengo ganas de escribir de repente algo sobre eso es el mismo año de Barbados 2 con los encuentros indígenas y el mismo año en que las feministas de color y del tercer mundo escriben el manifiesto del río no sé cómo se pronuncia es el mismo año y sin embargo alguna de esas trayectorias se interrumpen por ejemplo la de que era un incipiente movimiento afro latinoamericano entonces te quería preguntar eso qué vínculo hay con esa dinámica más continental me encantó tu exposición y sabes que me encanta esto de mostrar algo que está en reflexión que está en armado creo que uno aprende un montón como investigadora en mostrar ese momento del desborde de los materiales que todos vivimos yo creo que eso es de repente uno aprende más con eso que cuando después llega uno a ver lo que encontró porque ya es el momento de la certeza que tal vez es el menos interesante el momento de las preguntas de las interrogaciones de verdad me resultó fascinante y me gustaría ver también cómo se decanta todo eso y te quería preguntar porque claro están en la interrogación por la circulación casi siempre uno deja para más adelante la circulación y a veces no la toma nunca entonces me resulta súper interesante que hayan partido por allí pero también te quería preguntar con qué cosas están rondando respecto con la composición de imágenes porque yo miraba eso y me recordaba tanto la composición de las fotografías etnográficas o de frontera por ponerle algún nombre porque estos fotógrafos no eran sólo fotografiando otra edad fotografiaban todo eran retratos familiares el género del retrato de los bebés que morían o de los muertos que era muy frecuente o sea los llamamos hoy día etnofotógrafos cuando no eran sólo eso era un oficio ¿ya? y ahí la composición de la fotografía etnográfica es notable porque se construyen personajes se recurre mucho al recorte a la superposición entonces qué sé yo por ejemplo hay casos en la frontera también cuando se incorpora violentamente la araucanía al territorio chileno en que por ejemplo hay un personaje que se empieza a repetir una fotografía porque al fotógrafo se le ocurrió que tenía cara de lonco de jefe mapuche y lo construía pero era un señor del común que nunca fue lonco entonces hay construcción de personajes y construcciones donde obviamente se vehiculizan las jerarquías de una sociedad las racializaciones las misoginias donde las mujeres populares no tienen el mismo lugar que las mujeres de élite y etcétera entonces te quería preguntar ¿con qué modelos de construcción de fotografía estaban trabajando si es que lo están pensando en este momento? eso bueno yo para para animar la discusión porque esta mesa pues puede provocar muchísimas muchísimas cosas un saludo Mario felicidades por el que estás aquí y por por animar ese tipo de de reuniones soy colega de de México de la UNAM y bueno he estado algunas veces aquí en la NYU y bueno pues yo realmente me perdí el inicio de esta maravillosa mesa felicidades Amanda yo te conozco como Amanda de hace mucho tiempo felicidades excelente trabajo eso sobre digamos lo afromexicano ¿no? me parece de punta lo que has presentado y y bueno pues hay por fortuna una red muy nutrida en México que está trabajando sobre estas digamos nuevas no son nuevas identidades ¿no? me parece que bueno quisiera preguntar una cosa porque creo que tienes más siempre un enfoque tan rico antropológicamente hablando que el concepto de ancestría que no se usaba mucho hasta hace poco casualmente casualmente nos estamos trabajando desde estudios de la memoria ancestralidades en la UNAM en un proyecto y con varia gente latinoamericana de pueblos originarios especialmente pero no usamos ancestría porque es un concepto que viene de la antropología genética entonces ¿cómo lo ves tú? ¿cómo evaluas digamos este enfoque en medio de una propuesta tan innovadora y que no tiene que ver con lo genético sino con la irrupción de una identidad casualmente aquí en el seminario en CLACS con jóvenes afro-caribeñas y afro-latinoamericanas y esto perdóneme que que traiga cuenta también mis orígenes pero dando una charla con ellas con Pamela Calla antropóloga resulta que me vino a la memoria esta historia de que vinieron del mar y tal de mi propia línea materna que vino de Cuba entonces y yo dije de Cuba Yucatán pues no no vino en un barco de turismo vino y casi no se hundió en el camino etcétera mi ancestra entonces digo fue aquí en esta conversa políticamente hablando ¿no? cosa que que no sé de qué manera Mario este tipo de irrupciones que dentro de las metodologías cualitativas interpretativas no necesariamente historiográficas se siguen recurriendo ¿no? porque son estas emergencias les decíamos que irrumpe no desde la temporalidad sino desde la el espacio de la memoria ¿no? me acuerdo mucho una discusión Didi Huberman siempre habla memoria estudio de la memoria no tiene que ver con temporalidades yo preguntaría como lo lo estás trabajando tú desde la memoria pero también desde una temporalidad múltiple ¿no? en plural en la que lo político como lo estás dejando ver es es digamos la categoría central ¿no? y como temporalidades y política temporalidades además anacrónicas por la ancestralidad ¿no? están trabajando desde lo político están siendo trabajadas a partir de identificaciones etcétera yo también felicito a la presentación me encantó Sep me encantó además tu riqueza tu pasión como decía Mario felicidades yo no tendría ahorita también un recuerdo cuando tú hiciste una mención porque muchos de tus archivos fotográficos son de una época que hemos vivido todavía puedo hablar de tiempos vividos entonces veíamos en esta época la fotografía pornográfica yo recuerdo mi adolescencia y juventud no tenía que ver con tanto publicaciones ¿no? ni revistas que esas sí estaban en las barberías entre los hombres en las revistas que traían los taxistas o los camioneros ¿no? quienes conducen los autobuses públicos sino que cierta juventud más o menos popular de la Ciudad de México íbamos a los cines a ver las películas porno me acuerdo bueno pues que íbamos a mí me llevaron mis amigos hombres ¿no? o o o o de la comunidad pero fuimos y veíamos ¿no? en el en los cines del centro de la ciudad esa es otra línea bien interesante ¿no? que obviamente ahorita no estás presentando pero que también parte es parte de un archivo ¿no? que seguramente por venir y bueno a Richard yo quería preguntarle me encantó el uso de lo que hace unos años muchos ya o sea como 10 llamábamos imágenes pobres en tu etnografía es decir esta imagen manual y yo como como mala etnógrafa también con el celular tomo fotos así y los videos así vertical y siempre la gente de audiovisuales dice pero que barbaridad ¿no? entonces me encantaron tus fotos en ese sentido y y no sé si sea por la cercanía me permito comentarte que con las fotos y lo que leías yo sentí y percibí eminentemente una cosmopolítica o sea perdón no es para hablar de más o de menos ¿no? pero en tu presentación es decir es casi como que emanaba la política de la tierra del agua del arco iris la lo horizontal antropológicamente hablando o lo vertical entonces bueno quería por hacer una pregunta muy general perdona que si nos pudieras repetir esta conexión o estas conexiones entre temporalidades y paisaje pero paisaje materializado la fisicalidad de ese paisaje el arco iris lo que se huele lo que etc ¿no? que casi se olían y se sentía el lodo etc que tú nos presentaste muchas gracias también por tu presentación y felicidades a la mesa y a Mario por supuesto bueno gracias a a todos los de la mesa sus exposiciones fueron sobre todo bellas y me hicieron pensar más en las como en prácticas de escucha ¿no? o sea como que los los pude observar a los tres como escuchando más que interrogando ¿no? los sus preguntas al mundo y pero mi pregunta o más bien mi comentario es para la presentación de Richard porque me pareció importantísimo el modo en como en como narraste tu 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 acompañar ¿no? tu acompañar a a a a a a los protagonistas de tu de tu historia de de la anécdota que nos que nos compartes porque me parece muy importante esta escucha a la a la enfermedad del arcoiris ¿no? no desde una perspectiva médico alópata ¿no? o sea ahí donde a mí me parece fundamental que los efectos tanáticos de la violencia en la salud física y en la salud mental se escuchen también o sea no solo desde la medicina alopática sino o sea desde el diagnóstico sino de la representación ¿no? o sea ¿qué es lo que esto que en algún momento sí llamaste como describiste como eczema ¿no? pero no dejaste ahí ¿no? la la el dolor ¿no? o la marca o la marca de ¿cómo se llama la la mujer? de Mariela ¿no? no lo dejaste ahí sino que ahondaste en la representación de de ese de esa marca ¿no? y también y lo mismo con 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 tratar los efectos tanáticos de la violencia no desde el tratamiento sino de las estrategias de de acción que me parece que que logras escuchar muy bien y me hiciste recordar otra enfermedad en Perú que se llama la teta asustada que seguramente sabes ¿no? y es esta enfermedad de las mujeres que fueron violadas durante la época del terrorismo y y que transmiten a través de la leche a sus a sus hijos ¿no? les transmiten miedo y algo que llaman como que nacen sin alma ¿no? bueno pues gracias por escuchar así si hay alguna más porque vamos a ok concisa eso sí porfa para que podamos cerrar porque falta la intervención de Valeria gracias si gracias por tres presentaciones espectaculares absolutamente Richard tu acercamiento el tono mientras venías hablando me di vuelta y mire tú lo que estabas escribiendo y yo intentaba describir con palabras lo que decías y me di cuenta de que ella estaba dibujando y era otro modelo epistemológico el que estabas articulando y me di cuenta por mi propia inadecuación el modo en el que vos podías captar visualmente ¿no? esto sensorial que al mismo tiempo se transmite de una manera particular maravilloso Itzal estaba pensando en este otro modelo que decís del archivo y el origen otra vez lo que hablábamos ayer en algún momento el filósofo indígena brasileño Alton Krenak la idea del futuro es ancestral y su modelo en donde ese futuro ancestral tiene que ver con una reformulación de la relación con la tierra y estaba pensando en Fabio Chaires que mostraste algunas imágenes y en relación con Christian Bendayán el artista peruano de Iquitos y tienen uno con afromexicanos y el otro con indígenas ¿no? de la región amazónica he estado pensando hay como toda una construcción de un archivo nuevo que integra lo mitológico el paisaje ¿no? y entonces estaba pensando ese tipo de relaciones y estás pensando en ese tipo de modelos de intervención artística ¿no? este tipo de relaciones que son queer y de archivos que se van armando sobre lo racial y lo queer que se intersecta para interrumpir esa colonialidad y Seb dos cuestiones absolutamente brillantes que me parecieron de tus intervenciones la reformulación del respect de fonds que el respect de fonds es la base del archivo decimonónico ¿no? que viene ¿no? y tu acercamiento especulativo ¿no? el valor de lo especulativo para interrumpir el principio que digamos que si bien lo enunciaste como un principio la caja de Daniel ¿no? estás tu entrada tiene que ver por otro modelo epistemológico y por último sobre esta imagen que estás pensando de la niña indígena cuando empezaste a hablar del automaton del reloj estaba pensando en esta relación que quedaba bien claramente en la presentación de Itzal y en la tuya ¿no? de la relación entre lo obsceno lo impuro la raza lo racial como colonial y la idea de la desviación sexual en cierto sentido asociado a lo racial y estaba pensando en la función del automata en relación justamente con el cuerpo negro el origen de esa relación tecnológica ¿no? y estaba pensando en esta idea de la niña viva o muerta ¿no? porque dice pero viva entonces hay como una implicación de digamos pasar una noche muerta o viva ¿no? entonces me quedo dando vueltas esta idea del automaton lo no vivo que emerge en cierto sentido en esa representación en esa imagen del sexo con una niña muerta y el atreverse con algo vivo como una opción gracias bueno vamos a hacer entonces las si les parece Seb, Itza y Richard lo más conciso que puedan las respuestas porque tenemos los closing remarks de Valeria luego el sorteo de libro el brindis de todo bueno muchas gracias por las preguntas buenísimas aprendí mucho de sus preguntas y no voy a poder responder a todas pero no bueno primero como pensando en las lecturas que me preguntaste ¿no? pues por un lado estamos pensando en las imágenes y también en los libros y las revistas a través de una lectura material fotoquímica una lectura afectiva como hemos visto para ver cómo salen o cómo se suprimen las emociones esta lectura también visual histórica y lo que vemos con mucha frecuente y lo que nos interesa mucho es hacer una base de dados de imágenes muy parecidas que vienen de otros lugares y fue justamente lo que hicieron en la exposición en una de las exposiciones que no pude hablar hoy pusieron varios marcos con una tela en frente ¿no? y las personas iban caminando pero todas las imágenes tenían que ver implicaba el voyeurismo ¿no? entonces cuando una persona abría se veía dos personas haciendo sexo y una persona mirando a la pareja pero algo era francés otra cosa parecía ser española y otra pero en el último marco pusieron un espejo para pedirles que reflexionen un poco en su propio este su propia participación en la circulación de estas imágenes ¿no? y yo yo soy muy inspirado por los trabajos de Tina Camp que publicó el libro de Listening to Images en pensar cómo podemos accesar o acceder otras significaciones de 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 esos documentos o esos textos ¿no? la piratería es algo fundamental y creo que eso tiene que ver un poco con lo que me preguntaste vemos la piratería literal de las imágenes pero también vemos digamos una repetición compulsiva de ciertos gestos o ciertos no sé salen unas fotos francesas las primeras pornográficas a finales del 19 y pues es en ese modelo del retrato ¿no? todo de cierta forma se repite ¿no? bueno me encantó su pregunta sobre los lugares de circulación ¿no? yo ya había pensado mucho en los prostíbulos los cines las barberías pero había pensado mucho menos en transporte público y eso es muy importante y algo interesante porque vemos pues hay mucha pornografía siempre en los puertos y en las fronteras y tiene mucho que ver con cuestiones del transporte ¿no? y pues me encantó su pregunta tendría que pensarlo mucho mucho más y de repente platicamos un poco mejor después ¿no? pero yo creo que todo este género de pornografía juega de ciertas formas con transgresiones ¿no? pero o sea el sexo con muerto o con alguien viva ¿no? pero estas transgresiones son tan repetitivas que pierden su transgresión o digamos hay tantos tropos que existen en esos libros o en esas imágenes que bueno voy a parar ahí gracias muchas gracias Claudia voy a empezar porque creo que es lo más lo más este largo y si en el 77 no más bien creo que en el 77 había como otro tipo de movilizaciones yo creo que lo que para lo que pasaba en la región donde nace como la idea de lo negro en México como una idea política no como una idea racial ni étnica o sea no antropológica ¿no? lo que estaba pasando en el 77 tiene que ver más con las guerrillas locales ¿no? y entonces eso lo que produjo es que se pensara como la noción más de corte marxista de que eran como digamos pueblo en general ¿no? como una idea así de pueblo como muy 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 general entonces no existía en ese tiempo como organización vinculada a la idea de pensar lo afromexicano de hecho lo afromexicano es una forma super institucional de hablar de lo negro en México ¿no? como que como que tiene que ver con con poner en discusión a ese pueblo con los organismos internacionales y con el estado mexicano pero la nominación particular era y justamente pensando como en esta primera parte de la pregunta que era el vínculo de ese movimiento y su cosmopolitismo con sobre todo los movimientos latinoamericanos y una idea también que ha estado rondando como de la noción imperial de lo racial que proviene de Estados Unidos y de la idea de lo negro en Estados Unidos y que se intenta implementar en ciertas regiones de América Latina donde ahí la idea de lo negro que es imperial saca a lo indígena de lo afroindígena que no no puede entender sobre todo en México no hay manera de entender lo negro o lo afro como queramos llamarlo sin pensar lo indígena en términos como muy globales por la vecindad por la compartición porque lo que se decía como no es una idea de pureza racial ¿no? y pensando en eso con lo que preguntaba Maya es como la idea de la ancestría yo no pensaría que tiene que ver tanto con la antropología biológica sino más bien con cómo han sido estas discusiones entre la gente negra de Estados Unidos que ha ido a la región de la costa a hablar ahí sí creo desde una perspectiva un poco más de estas cosas como genéticas pero creo que tiene que ver más como con una noción de como sí justo de cómo se activa políticamente la idea de ancestría frente a lo que hablábamos hace rato en la comida de que no son originarios o sea de que no son originales ni originarios entre comillas frente a un discurso que en los años 90 en México fue muy potente de los pueblos originarios frente al Estado o sea es decir los pueblos indígenas ¿no? y como la noción de ancestría se pone a jugar en términos políticos para poder romper un poco esa dicotomía entre que ellos no son originales ¿no? sino que son más bien como sujetos eso ¿cuál es su ancestría? ¿cuál es la idea de origen? creo que en ese sentido tiene que ver un poco con lo que decía Emma cuando le preguntaron sobre y Rosabra le preguntó sobre un término que es como que tiene que la ancestría no creo que se recupere en términos de una antropología genética sino de una acción política que permita pensar el pasado común ¿no? y como justamente estos futuros y lo de y creo que por eso como yo terminaba pensando de qué manera estas prácticas que fueron que tienen 30 o 40 años pensándose en el espectro de lo como digamos de lo social que no diría de la izquierda pero de lo social en México si se han juntado ahora con la idea de cómo las personas queer que no o si diría queer no se reconocen en el totalmente con la comunidad LGBT por ser considerada una comunidad muy blanca ¿no? y hacer una crítica muy incisiva en donde cabemos y donde no cabemos nosotres en esa comunidad que no cabemos en el Pride ¿no? y que como ven las imágenes son parte de otra vida de un como que es una especie como de siempre estuvimos aquí pero nunca quisieron vernos ¿no? y siguen sin querer vernos y si quieren vernos siempre nos quieren ver un poco como la imagen de la fotografía que tú exhibiste ¿no? que es una como entre étnico pornográfico y muy mercantilizado ¿no? entonces creo que ahí hay como una discusión que además es súper nueva tiene muy poco tiempo y está más pues como en otras generaciones a las que yo no pertenezco notoriamente pero que me parece que es súper interesante porque sí se empieza a hablar como desde otro lugar que no sea una noción de raza tan ni tan biológica ni tan imperial sino como en estos ejercicios de contramestizaje muchas gracias a Mario por tus comentarios de mis colegas de mesa bueno me quedé como estoy fascinado y quiero escuchar más y leer también este de repente la cuestión de la imagen pobre o sea me gusta esta pregunta gracias sentí eso fue hace muchos años esa foto y era una hablo de eso en mi libro este que era un ambiente donde casi no se podía sacar fotos en eso lo que contaba que al final saliendo del sitio donde obviamente hay presencia este sendero luminoso tenía mi cámara no saqué mi cámara y mucho trabajo de campo nunca saqué mi cámara pero había esos momentos en justamente donde no había gente que podía sacar sacar la foto y nunca me gustaron me gustaron mis fotos o sea sentí que eran terribles pero sentí que también era parte del ambiente que era así muy difícil pero esa foto por más pobre me quedó como que hay algo ahí también porque está ligado entonces era para mí menos la importancia de la imagen en sí aunque sí refleja cosas y hay cosas ahí para ir trabajando e incluso describir la foto pero es lo que se liga a otras cosas entonces es parte de algo que se va desenvolviendo pero es algo que se desenvuelve a medias y como etnógrafo había muchas cosas y yo no sabía qué estaba pasando tantas cosas yo no sabía quién era Don Fermín en ese entonces y parte del trabajo es lentamente ir dejando fluir las cosas simplemente ver conexiones pero sin nunca tener una certeza o sea yo nunca tengo certeza y tampoco me siento muy bien afirmando cosas porque yo no sé o sea todo es fragmento todo es una parte todo es muy parcial y al final es como bueno de repente hay algo que se puede armar y se trata la cosmopolítica es tan importante yo pienso mucho en el ensayo que más me gusta de Marisol de la Cadena sobre la cosmopolítica yo pienso depende de la crítica que tenga la antropología muchos somos etnógrafos y muchas veces bueno estuve en tal lugar tal eso pasó y se salta una discusión de otra cosa entonces se sale de lo que pasó entonces seguir por eso con con Rosario me mencionó la anécdota seguir empujar en ese acontecimiento si tengo algo que aportar no es lo que yo podría opinar sobre la cosmopolítica yo creo que otros que lo hacen mucho mejor que yo pero si estuve ahí y puedo narrarlo y volverlo y seguir empujando insistiendo logro encontrar algo otras personas no pueden ir en ese momento es algo de repente puedo aportar y lo que trato de aportar es dentro del Perú y sobre muchas cosas sobre la guerra la teta asustada viene de Ayacucho donde había mucho trabajo hay casi nada sobre el auto guayaga y es precisamente donde hay víctimas malas porque se mezclan con el narco y había mucha presencia de sendero entonces me hablaban de que si vivías en el campo todavía estás en el campo eres sendero es como hablaba la gente del pueblo entonces no había el tipo que los grupos de derechos humanos podrían decir que esa es la víctima inocente entonces hay muy en lo que se han hecho el registro de trabajos tan importantes sobre la memoria en Perú esta parte que según la misma comisión de la verdad la segunda zona más violenta de la guerra hay muy poco entonces si hay un aporte es que bueno insistir y he llegado a conocer ciertas cosas tratar de tratar de armarlo pero desde mi punto como etnógrafo es que cómo pasar una experiencia a algo cómo responder y siento que es la descripción o sea para mí es importante pensar lo que no el concepto del paisaje aunque quiero conocer y quiero leer más sobre el paisaje quiero ser todo entrome en lo que es teoría del paisaje que no lo soy todavía pero sí se puede describir y al describir es que nunca metes todo o sea metes esto y queda esto y es como esa cuestión infinita que siempre ha abierto entonces por eso creo que por ahí me orienta y ya espero haber respondido bien de forma exactable a la pregunta Rosario y yo tuvimos el placer de estar en un simposio genial en el UAM hace un mes sobre la escucha entonces estuve con Cristina hablando de las prácticas de la entonación y el tono y siento que esa parte es muy importante de la escritura estoy de acuerdo y finalmente Mayra ok me encanta que alguien esté dibujando siento que eso es muy muy importante pasar de un registro a otro registro a veces me he sentido que si paso al dibujo me ayuda con la escritura y esa separación que hacemos este o sea que la mezcla es muy buena en ese sentido y yo lo asociaría con también un interés que tengo en la anestesia o sea eso es algo que vino en el simposio de escucha cuando uno piensa en la palabra escucha y busca porque bueno me toca hablar sobre escucha qué cosa es eso y busca en el diccionario bueno la escucha no es solo lo aditorio es prestar atención entonces girarse hace algo y dice no me voy a parar y estar atento entonces ya estamos fuera de la cuestión de lo que es lo que piensa el oído entonces este cómo cómo pensar también eso está en lo que estoy tratando debo mencionar eso y ya me caigo Levi-Strauss o sea estoy trabajando ahora en Amazonía no puedo negar a Levi-Strauss no me o sea yo prefiero leer a Bartz no quiero leer si voy a leer en esa cosa no o sea pero y me doy cuenta ok primero no me mucho que no me gusta siento la obligación de leerlo y a veces ay me sorprende encuentro algo él no está girando donde yo quiero girar algo pero porque lo hizo así ya veo otra manera ¿no? entonces él quiere separar hay sentidos diferentes y está pum 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 y dice bueno se podría armar de otra forma ¿no? entonces es como volver a leer y tratar de no o sea como de poscado no me gustó pero volver y realmente tratar de pensar en la lectura y como yo creo que hay algo ahí para pensar la anestesia bueno disculpa por extenderme tanto gracias bueno gracias vamos entonces a escuchar a Valeria Añón que tiene la simple tarea de hacerlos simple tarea ninguna de hacer los closing remarks que generosísimamente aceptó hacer muchas gracias Vale bueno es un trabajo muy difícil porque yo traía un paper un powerpoint para mi presentación pero esto tiene mucho más que ver con un trabajo de pensar sobre la marcha ¿no? que es un poco lo que quiero charlar con ustedes y esto se llama closing remarks pero en realidad no tiene nada de closing sino que en realidad lo que intenté hacer es a lo largo de estos dos días ir pensando como vasos comunicantes entre todo lo que fuimos trabajando y abrir preguntas y posibilidades de seguir investigando y en realidad empecé a pensar estos closing remarks justamente a partir de dos preguntas ¿no? qué estamos pensando y cómo lo estamos pensando desde lugares de enunciación muy diversos y desde experiencias incluso pertenencias disciplinares muy diversas que aparecieron todo el tiempo y creo que no como límites sino como un lugar válido de enunciación y también como un lugar para abrir hacia otros espacios ¿no? me gustaría muy rápidamente comentar que creo que estamos pensando dos cuestiones fundamentales por supuesto el tiempo y también los objetos y las materialidades y que estamos organizando un léxico un repertorio y una retórica específicos comunes transdisciplinares en el mejor sentido digamos de esa postulación ¿no? el simposio que organizó Mario tiene un primer enunciado que es fábulas del tiempo en buena medida yo creo que que todos pensamos el tiempo y sobre todo pensamos las fábulas en torno al tiempo o el tiempo como un tipo de relato posible en los comentarios reales del Inca Arcilaso de la Vega se habla y se usa mucho lo que se conoce como fábulas y fábulas historiales ¿no? que son un tipo de texto un tipo de relato mestizo en el sentido de que se construye en la mezcla se construye en la articulación de una tradición occidental humanista de representación y una tradición de representación autóctona quechua ¿no? me gustaría recuperar esa potencia de la fábula para pensar la manera en que nosotros estamos pensando el tiempo como fábula a partir de la idea de mezcla y a partir de la noción de heterogeneidad creo que se pensaron dos cuestiones en contraposición la continuidad por un lado y la ruptura por el otro ¿no? el tiempo como una serie de modos de interrupción digamos y de construcción de novedad el tiempo también estuvimos todo el tiempo estuvimos constantemente tratando de dar cuenta de qué es lo que continúa de manera desplazada digamos en los objetos con los que estamos trabajando y en ese sentido apareció bastante sistemáticamente en las mesas de ayer en las mesas de hoy la cuestión de la pérdida la cuestión de lo que de lo que estuvo pero ya no aparece la cuestión de lo fantasmático incluso o de lo que retorna ¿no? también como una experiencia temporal una experiencia que nos somete digamos a un tiempo que ya ni siquiera es un tiempo pasado sino que es como la presencia de algo que existió o pudo haber existido de hecho vos, Rosabra hablabas de un archivo del futuro ¿no? que es el archivo de aquello que se perdió pero que podría haber sido hay una experiencia totalmente diversa de la temporalidad que creo que los distintos textos estuvieron intentando dar cuenta hablamos del pasado hablamos del pasado en términos diacrónicos y esa perspectiva volvió pero hablamos también del pasado en términos de interrupción y de continuidad es decir qué es lo que se hace qué es lo que hace la temporalidad estatal para romper para pensar una ruptura abrupta para pensar la interrupción y qué es lo que hace nuestra mirada para recuperar aquello que no es interrupción sino que es pervivencia hablamos de los usos del pasado esto también apareció en la ponencia de Itza de hoy que me parece que es algo muy importante en dos sentidos por un lado porque hay y esto aparecía en varios trabajos hay un uso estatal o un uso del poder por parte del poder digamos de ese pasado para una construcción absolutamente jerárquica y desigual de lo social pero también hay un uso muy inteligente muy minucioso y muy en términos no solamente de táctica sino estrategia de ser tociana digamos por parte de los sujetos subalternos de ese pasado y como siempre y como hice ayer y hoy trayendo agua para mi costal digamos este es un uso del pasado que se funda de alguna manera una experiencia temporal muchísimo más extensa que podemos leer desde el siglo XVI en adelante no porque sea igual ya lo charlamos con Rosaura no es repetitivo es iterativo en su forma de continuidad hablamos del futuro y eso me pareció muy interesante la palabra futuro apareció mucho ayer y hoy como la construcción de un archivo del futuro decía Rosaura pero no solamente también como una idea de derecho al futuro también como una necesidad de pensar a todos esos sujetos subalternizados como sujetos que tienen ese derecho al futuro que están construyendo su propia fábula del futuro a partir justamente de esos usos del pasado que vienen proponiendo y también creo que una cosa que pensamos y ahora voy a pasar enseguida a esto es qué es lo que hace el archivo con el tiempo cuál es el tiempo del archivo de los distintos archivos con los que estamos trabajando y cómo en el archivo subsisten diversas temporalidades solapadas e incluso contrapuestas ahí hay una lógica incluso que reúne como lo espacial y lo temporal el archivo en tantos modos de la espacialidad muy diversos como mostraseb y lo que esa espacialidad específica hace con la dimensión temporal decía que pensábamos los objetos y cuando hablo de objetos hablo también de los materiales y de la sensibilidad aparecieron las campanas por ejemplo en aquella imagen que marcaba la contraposición entre el sonido y el silencio del fin de la ciudad pero también las campanas que vos recuperabas en tu presentación y la resignificación que se hace respecto a esos objetos todo el tiempo estuvimos trayendo objetos que no están anclados en un pasado perdido sino que están permanentemente resignificados y en esa resignificación hay una apuesta por una lectura y una voz propia digamos y eso apareció en los distintos en los distintos trabajos allá apareció creo yo una dimensión fundamental que fue la de la sensibilidad y los sentidos vos hablabas de sinestesias ¿no? ese cruce de sentidos estuvimos todo el tiempo trabajando nuestros objetos y nuestra propia experiencia como investigadores a partir de lo sensorial del oído del tacto de la voz de la vista del color hoy nos preguntábamos con Rosaura por ejemplo en el almuerzo cómo olían tus obras ¿no? que eso es una dimensión fundamental que además remite a lo más a lo más íntimo del sujeto ¿no? del ser humano ahí apareció la sangre apareció la carne apareció el color apareció la textura ¿sí? como algo que tiene que ver efectivamente con lo físico pero no solamente con lo físico del objeto sino con nuestra experiencia como investigadores respecto de ese objeto o sea que ahí no habría tanto una separación objeto-investigador sino que habría como una interrelación crucial en la manera en que miramos nuestras nuestras investigaciones en ese sentido yo creo que apareció muy fuertemente el cuerpo ¿no? el cuerpo el cadáver los huesos la enfermedad la contaminación todo lo que tiene que ver también con el cuerpo como resto pero también con el cuerpo como marca y algo que me pareció hermoso lo iba a decir después pero lo traigo ahora es que apareció el cuerpo en la escritura vimos mucha escritura manuscrita en las imágenes con las que trabajamos y estuvimos todo el tiempo escribiendo con poca computadora y mucho papel ¿no? hay algo profundamente vital y al mismo tiempo de apuesta de descripción de la propia temporalidad porque cuando uno escribe hay una relación inicial en la propia escritura y quien escribe y además hay una relación de identidad la escritura es la representación única de uno mismo ¿no? me parece que eso apareció también como una representación inicial de los sujetos que leían tus fotos por ejemplo que además no contaban las fotos establecían otro tipo de discurso manuscrito respecto de ese objeto ¿estamos bien? aparecieron los monumentos la operación de desmonumentalización de desmonumentalización pero también de remonumentalizar porque esos monumentos a veces se le escribía otro o sea transformar en monumentos se le ponía no sé un monumento indígena por ejemplo o el monumento a la mujer indígena en México o un trabajo sobre la importancia también de ese objeto como modo de representación que interpela a una comunidad y ese procedimiento de remonumentalización tiene que ver con un procedimiento fundamental que era el de renombrar ¿no? estuvimos trabajando mucho sobre la manera en que esas comunidades usan ese pasado y construyen un léxico propio para volver a nombrar aquello que fue nombrado por discursos que no lo eran para volver a la pregunta que hacía desplazada que hacía Mario ayer al principio ¿what's in a name? vos decías what's in a place volvemos a la pregunta de Shakespeare ¿qué hay en la potencia performativa del nombrar que todas estas imágenes y trabajos nos pusieron delante y en ese sentido y en su potencia inicial aparecieron se trabajó mucho con fotografías ¿no? yo creo que no es un dato menor porque justamente la fotografía lo que busca lo que consigue como quizás no lo consigue en otras otras perspectivas es hacer presente y estuvimos todo el tiempo como investigadores e investigadoras tratando de hacer presente en este espacio aquellos que no lo están específicamente pero que son aquellos con los que dialogamos o aquellos a los que escuchamos y además de hacer presente nos miraron esas fotografías muchas de ellas las que vos mostrabas las que vos mostrabas salían de la foto y miraban directamente al espectador creo que quienes trajeron las fotografías acá también nos trajeron la mirada de los otros respecto de nosotros ¿no? y rapidito lo otro que quería decir es que creo y esto me parece fundamental que a lo largo de estos dos días fuimos armando un léxico una suerte de constelación de términos y de conceptos para pensar aquellos que estamos trabajando que atraviesan todos los los trabajos apareció la idea de la crisis apareció la idea de la guerra del estado de la ciudadanía de la subjetividad y algo importante que tiene que ver con lo que decía antes la necesidad de nombrar y de un reconocimiento y del reconocimiento que ese nombre implica ya Rosabra hablaba de estas víctimas y estas buscadoras no han sido reconocidas por el estado y ese reconocimiento es fundamental el reconocimiento implica nombrar y ese nombrar también es una de las tareas que tenemos como investigadores investigadoras hablamos de red hablamos de entretejera hablamos de comunidad hablamos de sociedad viarrada de estéticas champurrias de piñen de mapurbes etcétera o sea que fuimos construyendo un léxico posible vinculado con una retórica específica yo les escuchaba ayer y hoy y veía que buena parte de nuestros trabajos están organizados en torno a algunas figuras específicas una de las cuales me pareció muy potente que es la figura de la metonimia a la que también Mario se refería hoy trabajar a partir de algún fragmento algún detalle algún momento de esa fotografía en particular y a partir de allí proponer una lectura mucho más extensa que no se propone totalizadora eso es lo que es interesante pero que sí se propone algún tipo de lógica interpretativa entre el describir y el intentar interpretar la otra figura que me pareció fundamental es la atención que prestamos a la elipsis a lo que no se dice en el texto a lo que está omitido pero deja su marca a lo que está silenciado y la manera en que nuestra tarea también como investigadores es mostrar esa falta no reponerla sino mostrar esa falta y mostrar cómo funciona y lo último que quiero decir ya cierro es me parece muy potente la manera en que trabajamos con la metáfora la cebolla la enfermedad el arco iris el contagio la metáfora también como un espacio muy potente para producir nuestra propia nuestro propio pensamiento y nuestra propia investigación y quiero cerrar con esto volviendo a la imagen del arco iris que vos mencionabas el arco iris es la imagen del fin y el comienzo en el antiguo testamento en el pacto entre Dios y Noé en el diluvio y en el libro 12 de Fray Bernardino de Sagún en la imagen que abre el libro cuando se cuenta la llegada de los españoles está enmarcado por un arco iris que está marcando tanto en el mundo occidental como en el mundo indígena náhuatl la experiencia del fin y la experiencia de un comienzo yo creo que volver sobre este funcionamiento de las metáforas vuelve mucho más a enriquecer nuestro trabajo porque nos permite traer incluso cuando no lo sepamos la mezcla de las distintas tradiciones con las que han sido pensadas nuestros objetos muchas gracias sin palabras después de esta la absura gracias infinitas Valeria bueno gracias a todas a todes por estar aquí gracias infinitas gracias al calle Sisi a Jordana gracias gracias Marina gracias Laura y gracias mil gracias Juan Manuel por estar atento todo el tiempo ahora este tenemos la recepción y el sorteo de los libros aquí afuera por favor ¿verdad? si no gracias gracias